La sesión de carácter ordinario Vamos a comenzar la sesión de carácter ordinario del 31 de julio de 2013 y antes de pasar siquiera recuento los grupos municipales si os parece vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del accidente de ELA Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muchas gracias Aplausos La sesión de carácter ordinario Como ya sabemos todos el punto número 12 Y luego como todos sabéis en el último hubo un error material en la convocatoria Pero se trató en la comisión de hacienda se determinó Hay otro punto que es la modificación de crédito extraordinario financiado con remanente general de tesorería Que luego si os parece lo pondremos en el punto 18 Votaremos la urgencia y lo trataremos De acuerdo Bien pues entonces primer punto Aprobación si procede del acta de la sesión anterior celebrada con fecha 28 de junio de 2013 Acta ordinaria número 7 ¿Alguna objeción? Bien, votos a favor Unanimidad Siguiente punto Expediente 1330 barra 2013 Modificación de crédito 3 barra 14 de 2013 Crédito extraordinario con cargo remanente de tesorería El asunto se presenta dictaminado por la comisión informativa especial de cuentas, hacienda y patrimonio En sesión celebrada el 26 de julio de 2013 Con propuesta que se eleva al pleno para la aprobación de la modificación presupuestaria número 3 14 de 2013 Con el resumen que se especifica en la propuesta de dictamen Y que alcanza en gastos e ingresos una cuantía de 200.000 euros Intervenciones, señora Triguero Buenas tardes a todos y a todas Esta primera modificación de crédito responde a una sentencia que tiene que ver con las expropiaciones del entorno del Peñón de Raíces En este caso el importe que tenemos que pagar son 200.000 euros Para las últimas sentencias que tienen que ver con estas expropiaciones Hasta ahora llevábamos pagados unos 300.000 euros Y con estos 200.000 euros que restan por el motivo del justiprecio que en su día se hizo No fue el acordado después por el equipo de valoración y también por sentencia judicial Entonces se somete a votación con cargo claramente al remanente general de tesorería Porque ha sido una sentencia que nos ha llegado hace más o menos un trimestre Y la única forma de hacerle frente es a cargo del remanente general de tesorería ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 no adscrito Y 6 Partido Popular ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 2 Foro ¿Queda aprobada por Mariano? Sí, señor Quiñones Bien, el Partido Popular ha votado a favor de esta propuesta No solo porque hay que cumplir una sentencia judicial Sino porque se trata de un juicio que el Ayuntamiento ha perdido Pero que en su día fue el Gobierno del Partido Popular el que determinó esas expropiaciones Fijó un precio que después los propietarios que recurrieron ganaron Les dieron un justiprecio mayor Pero también hubo propietarios que no recurrieron En cualquier caso el Partido Popular lo que actuó es acordando un precio que le parecía justo En defensa de los intereses municipales, claramente Puesto que la gente que no recurrió obviamente cobró al final menos dinero del que acordó posteriormente el juez Con esto quiero decir que en absoluto se trataba de una mala gestión También recuerdo que era un proyecto que era apoyado por todos los grupos políticos de este Ayuntamiento Como supongo seguirá siéndolo ahora Un proyecto importante para Castellón que sigue desarrollándose Y por tanto, bien, es un juicio que se ha perdido Pero por la defensa de un Gobierno local de los intereses del Ayuntamiento Muchas gracias, pero me alegro de compartir completamente su discurso Los demás también cuando se pleitea contra el Ayuntamiento y nos personamos Es por defender también los intereses municipales Y los informes de los técnicos y de acuerdo con ellos Aquí no vamos a pleitear con los vecinos porque sí Me parece muy bien Siguiente punto Expediente 1369-2013 Modificación de crédito 3-15-2013 Transferencia de crédito, distinto programa El expediente dictaminado igualmente en fecha 26 de julio de 2013 Por la Comisión Informativa Competente Propone la modificación presupuestaria Cuyo resumen se especifica en el dictamen Y que alcanza la cantidad de 45.700 euros En los importes por bajas y altas de crédito Señora Triguero Bueno, pues en este caso, en esta modificación El equipo de Gobierno Bueno, tratamos de recoger un poco el análisis que hemos hecho Desde el equipo de Gobierno De cómo se va produciendo el estado de ejecución A esta fecha del presupuesto que fue aprobado Y lo que tratamos es de utilizar las bajas Que creemos que se van a producir en algunas de las partidas Y con ellas suplementar otras necesidades Que hemos visto en el capítulo de gasto corriente En el capítulo 2 Así, pues Hacemos esas bajas Que son en reposición de infraestructuras básicas En locomoción, órganos de gobierno Y en el resultante de la adjudicación De la gestión de la mina de Arnau Que hay otro sobrante Y así suplementamos necesidades Que vemos que son Que precisan de mayor De un incremento en las partidas iniciales Que son en atenciones protocolarias Que trata de asumir el gasto de la apertura Protocolaria de la mina de Arnau Una modificación que hay en la factura De la FEN y la FAC Que son 700 euros Y luego en la concejalía de obras Necesidades que hay en determinadas partidas Que se quedan cortas Como por ejemplo combustible Que tiene su explicación Sobre todo en la subida de la gasolina Y en la conservación y reparación de vehículos Que también nos está dando Pues bastantes problemas Por las incidencias que se están produciendo Los mismos Así como en las partidas Que tienen que ver con el arreglo Y el mantenimiento de los edificios Bien sean de enseñanza O generales de este ayuntamiento Y por último Se suplementa también La partida de extrema necesidad Que a estas alturas Es una necesidad Que estamos observando Desde la concejalía de servicios sociales Que donde el crédito inicial Está prácticamente agotado Entonces bueno Es la propuesta que hacemos Y que con ello creemos Que podemos llegar a final de año Creemos ¿Alguna intervención? Sí, señor Galán Bueno, el Grupo Municipal Socialista Estaría dispuesto a aprobar esta propuesta Si se tiene en cuenta el acuerdo Que hemos llegado El tema de las deficiencias De reparación de deficiencias de la biblioteca Y la gala de puerto para 2013 Sí Vale, entonces otra cosina Y también estamos de acuerdo Sobre todo La partida de extrema necesidad Que se aumenta en 20.000 euros Que estamos completamente de acuerdo Porque es lo más importante Esta partida Precisamente esa cantidad Tristemente sí ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida Tres partidos socialistas Uno no ha escrito Votos en contra Abstenciones Dos foros Seis partidos populares Sí, señor Piñones Bien, el Partido Popular Tanto en este punto Como en el siguiente Nos vamos a abstener Porque, bueno No teniendo nada en contra De que se haga esta modificación Con destino a esas fines Y que, bien Son cuestiones del equipo de gobierno Que no se ha consultado con nosotros Ni tendría por qué haberse consultado Puesto que son de pura gestión Y sabiendo que con nuestra abstención Haga lo que haga Al resto de los grupos La propuesta va a ser aprobada Pues nos abstenemos Para dar vía libre a la propuesta En caso necesario Y salvando De que nosotros Bueno, es una cuestión de gobierno Y que nosotros respetamos Pero obviamente No podemos apoyar En cuanto que además No fuimos tampoco Como siquiera consultado Muchas gracias ¿Alguien más? Bien La hemos votado ya Si era explicación de voto Sí Sí Expediente 1457-2013 Modificación de crédito 3-16-2013 Dictaminado por la Comisión Informativa de Cuentas Hacienda y Patrimonio En fecha 26 de julio de 2013 Se somete a pleno La propuesta de acuerdo Para la aprobación De la modificación presupuestaria Que lleva el número 3-16-2013 Con el resumen que se indica En la propuesta Y con un alcance de cifras De 25.000 euros Como total de modificación de crédito Señora Triguero Bueno En este caso Vamos a empezar a ver modificaciones Que van a ir a cargo también Del remanente general de tesorería Como saben todos ustedes En el presupuesto inicial El capítulo de inversiones Quedaba bastante escueto Atendiendo al techo de gasto Que teníamos en este ayuntamiento Y una vez conocido El remanente general de tesorería Hemos visto cuáles son las necesidades Que son necesarias cubrir Entonces desde la policía local Preven una necesidad Que es la de suplementar La señalización semafórica En este ayuntamiento Por si se produce Una caída de uno de los semáforos O una rotura del mismo Y que perjudique El buen tráfico en el municipio Aquí se prevé Una partida de 10.000 euros Y asimismo otra De 10.000 euros Para la señalización vertical Que son la compra De señalización Y por último Una partida de 5.000 euros Que no es totalmente la necesidad Porque nos planteaban Una partida mayor Pero bueno Para renovar los equipos portátiles De la policía local Y la compra de alguna linterna Material mínimo necesario Para hacer el servicio De forma más eficaz Entonces lo vamos a hacer En dos momentos Si se puede hacer este año 5.000 euros Y pues otros 5.000 El año que viene Se renuevan el resto de equipos Portátiles que se precisan ¿Alguna intervención? Señor Galán Bueno El grupo municipal Se lo va a apoyar Porque vamos En estas dos partidas Sabemos que la policía Está en mínimos Son temas de seguridad En cualquier momento Que pueda haber un accidente En un semáforo No hay presupuesto Para reponerse el semáforo Y tardaremos Hasta que el seguro Diese de paso Tardaremos a lo mejor Tres o cuatro meses Y respecto A los equipos informáticos Pues bueno Creo que la policía Está bajo mínimos también Y creo que es necesario Esta partida Muchas gracias ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Ocho Izquierda Unida Tres PSOE Dos Foro Uno no ha escrito ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis Partido Popular Siguiente punto Expediente 530 Barra 2012 Plan de ajuste previsto En el Real Decreto Ley 4 Barra 2012 Nos queda el Pleno Nos queda el Pleno enterado Del informe Del que fue dada cuenta A la Comisión Informativa Especial de Cuentas Haciendo hoy patrimonio En sesión celebrada El 26 de julio De 2013 Es el informe de intervención De 4 de julio De 2013 Sobre el plan de ajuste Previsto en el Real Decreto Ley 4 2012 Siguiente punto Expediente 186 Barra 2011 Informe de intervención Y tesorería Exigidos por la Ley 15 Barra 2010 De medidas de lucha Contra la morosidad En las operaciones comerciales Dar cuenta Segundo trimestre Ayuntamiento de Castrillón Pues simplemente se da cuenta De que en la Comisión Informativa De Cuentas Hacienda y Patrimonio En reunión celebrada El día 26 de julio De 2013 Se dio cuenta a su vez Del informe de tesorería E intervención Del cumplimiento De la Ley de Medidas De lucha contra la morosidad De fecha 22 de julio De 2013 Referente al segundo trimestre Del ejercicio 2013 Del Ayuntamiento De Castrillón Expediente 1793 Barra 2012 Informe de intervención Y tesorería Exigidos por la Ley 15 2010 De medidas de lucha Contra la morosidad En las operaciones comerciales Dar cuenta Patronato Municipal De Deportes Se da cuenta Al Pleno De que en la Comisión Informativa De Cuentas Hacienda Y Patrimonio En reunión celebrada El día 26 de julio De 2013 Se dio cuenta a su vez Del informe De tesorería De intervención Del cumplimiento De la Ley de Medidas De lucha contra la morosidad De 22 de julio De 2013 Del Patronato Municipal De Deportes Asimismo Habiéndose presentado La información Al Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas Se da cuenta también A este Pleno De los informes trimestrales De los ejercicios 2011 Y 2012 Siguiente punto Expediente 1792 Barra 2012 Informe de intervención Y tesorería Exigidos por la Ley 15-2010 De medidas de lucha Contra la morosidad En las operaciones Comerciales Dar cuenta Patronato Municipal De Cultura En la Comisión Informativa De Cuentas Hacienda Y Patrimonio En reunión celebrada El 26 de julio De 2013 Se dio cuenta Igualmente Del informe De tesorería E intervención Del cumplimiento De la Ley de Medidas De lucha Contra la morosidad De 22 de julio De 2013 Respecto al Patronato Municipal De Cultura Asimismo Se presentó La información Al Ministerio De Hacienda Y Administraciones Públicas Y se da cuenta También A la Comisión Y a este Pleno De los informes Trimestrales De los ejercicios 2011 Y 2012 Siguiente punto Expediente Expediente 189 Barra 2013 Informe De intervención Y tesorería Exigidos Por la Ley 15 2010 De medidas De lucha Contra la morosidad En las operaciones Comerciales Dar cuenta Museo De Anclas En la Comisión Informativa De Cuentas Hacienda Y Patrimonio En la misma Sesión De fecha 26 de julio 2013 Se dio cuenta Del informe De tesorería De intervención Del cumplimiento De la Ley De medidas De lucha Contra la morosidad De 22 de julio 2013 Esta vez En relación Al Museo De Anclas Asimismo Habiéndose Presentado La información Al Ministerio De Hacienda Y Administraciones Públicas Se da cuenta Al Pleno Y se dio cuenta Esa comisión De los informes Trimestrales De los ejercicios 2011 Y 2012 Siguiente punto Expediente Modificación De crédito 3 Barra 04 2013 Suplemento De crédito Y crédito Extraordinario Financiado Con remanente General De tesorería Del patronato Municipal De deportes Se da cuenta De la modificación Bueno Del dictamen Emitido Por la Comisión Informativa De cuentas Hacienda Y Patrimonio De fecha 26 de julio De 2013 En el que se aprueba La propuesta De modificación Presupuestaria 304 2013 Del patronato Municipal De actividades Deportivas Con el resumen Que se señala Indicándose Una referencia De suplemento De crédito 3.100 euros Créditos Extraordinarios 82 86.800 euros Y una aplicación A ingresos Por importe De la suma 89.900 euros Señora Triguero Bueno Pues a cargo Del remanente General Del patronato Municipal De deportes Se propone Dado las necesidades Que yo creo Que en este sentido Compartimos Desde todos los grupos De la corporación De mejora De las instalaciones Deportivas Del municipio De Castrillón Básicamente Son las que Tienen que ver En este caso Con el concepto Que dice Adquisición Reposición Equipamiento De instalaciones Técnicas Que es la bomba Pequeña Del mantenimiento De la piscina Pequeña Que a pesar De no estar Funcionando Requiere una bomba Que permita El mantenimiento De la misma Porque si no Se mantiene Pues a la larga Puede ser Mayor La necesidad De arreglo Puede exigir Mayor importe Después Tenemos la adquisición Y reposición De equipamiento Del patronato Municipal De deportes Que son Adquisiciones Que tienen que ver Con las bicicletas Para las actividades Que se desarrollan En el curso Escolar Algunos tableros Que hay que reponer En las instalaciones Deportivas Y un reloj Para el vaso De la piscina Y material Diverso Para desarrollar Las actividades Como colchonetas Pelotas Picas También Se hacen Las inversiones De reposición En deportivo Municipal Que ascienden A 69.000 euros Y que tienen que ver Con el acuchillado Tratamiento Barnizado Y pintado De las líneas De las canchas De juego De la pista Polideportiva Arreglo En los vestuarios Que es una reforma Integral De la zona De duchas Sustitución De grifos Y rociadores Alicatado De paredes Sustitución Del suelo Cambio De puertas Pintura De techos Sistema De extracción Para evacuación De condensaciones Sustitución De bajantes Reforma Del pasillo De vestuarios A lo cual Se le va a dotar De 33.000 euros Y por último El alquitranado De las zonas Que están sin alquitranar De la pista De pádel Que asciende A 4.000 euros Entonces Es lo que Se lleva Lo que suma Ah, perdón Y las inversiones De reposición En piscina Municipal Que tiene que ver Con las puertas De emergencia Que son La sustitución De dos puertas De emergencia De doble hoja Para desalojar La zona Del vaso Principal A la calle Y la colocación De placas Desmontables Vinílicas De 60 por 60 En la zona De duchas De los bastuarios Masculinos Y femeninos Entonces, bueno Esto es lo que asciende A los 86.800 euros Que van a ir a cargo Del patronato Municipal De deportes ¿Alguna intervención? Señor Tamargo Buenas tardes Bueno, nosotros En este punto Vamos a votar En contra De esta modificación Puesto que En la relación De las partidas Que tenemos Que aproximadamente Suman unos 90.000 euros Para este expediente Resulta que Cuando nosotros Lo consultamos Pues no existe El informe Perceptivo Técnico Que corrobore Los importes Las mediciones Y que hagan Que esta modificación De crédito Sea Por lo menos Seria Profesional Y lo digo Porque yo Valorando un poco Algunas de las partidas Que veo aquí Por ejemplo La señora Yasmina Decía Bomba de 5,5 kilovatios Para filtro De piscina pequeña Y se pone Un importe De 3.100 euros Bueno A mí me consta Que una bomba De este tiro Puede andar Entre 350 Y 400 euros Me sorprende Por eso He hecho en falta De menos El informe Técnico Perceptivo Para saber Exactamente Que incluye Esto de la bomba De 5,5 kilovatios Luego El alquitranero De las pistas De padel Que también Se ha mencionado Pues a mí me sale Que con ese importe Se podrían alquitranar Unos 250 metros cuadrados Cosa que tampoco Me sale El valor De las pistas De padel Y entonces Voy repasando Todos estos importes Yo no digo Que lógicamente No tengan esta valoración Pero sí Que consultado el expediente He hecho en falta El rigor De un informe Profesional Y por lo tanto Vamos a votar en contra Por otra parte Una solución a esto Hubiera sido también Que en el expediente Se hubiera aportado Pues presupuestos comparativos De algunas de estas circunstancias Pero tampoco está en el expediente Con lo cual nosotros Desconociendo un poco El importe de las partidas Y la justificación de las mismas Vamos a votar en contra De este expediente Gracias Señor Galán Bueno Nosotros vamos a apoyar Esta modificación Porque como sabemos En el pleno anterior Se aprobó una moción Aquí De reparar El polideportivo Es la cantidad Es la cantidad Más importante Que son 69.000 euros Y las otras pequeñas cantidades Bueno Pues no son temas de seguridad Como el cerramiento Del depuesto de cloro Y el ácido De centro de transformación Por lo tanto No creo tampoco Que sea muy variable Las pequeñas cantidades Que supone Esta modificación Gracias Señor Quiñones Sí Nosotros vamos a Apoyar La modificación En primer lugar Porque el origen De estos Bueno Aparte que todos Estuviéramos más o menos De acuerdo Y lo estuviéramos En nuestro programa El origen de este punto Como del siguiente Es una moción Que presentamos nosotros Y que se aprobó Por unanimidad En el pleno pasado De mejoras De las instalaciones deportivas De ferrota Tanto en lo que se refiere Al polideportivo Como a los campos De fútbol Creemos Lo dijimos en aquel pleno Y lo reiteramos en este Que aparte del suelo industrial Que debería de ir Por otras vías La inversión más necesaria Ahora mismo En Castrillón Es la mejora De las instalaciones deportivas De ferrota Que están en una situación Bastante Bastante lamentable Y en ese sentido Lamentamos también Ya lo dijimos El que no hubiera En la anticorporación anterior Que hubo dinero O planes diversos No se hubiera Invertido Ni un duro En esta mejora De instalaciones Cuando tenemos Que aprobar hoy Dentro de esta moción 3.100 euros Para una bomba Para el mantenimiento De una ampliación De la piscina Que permanece cerrada Y que quisiera saber Qué previsiones Tiene el grupo De gobierno Que fue el artífice En su momento El impulsor De esta ampliación De la piscina Con respecto A esta ampliación De la piscina Si se va a mantener Sinedí Cerrada Si se va a hacer Alguna modificación Que permita su utilización Etcétera El hecho es que ahí Se metieron Medio millón de euros Que bien se podían haber metido En las instalaciones de ferrota Y tendríamos ahora Seguramente En excelente estado Y ahí estamos En cualquier caso Una cosa no quita La otra Creemos que ahora Urge Reformar Y remodelar Ferrota Tanto en los aspectos Del polideportivo Como en los aspectos De los campos De De los campos De fútbol Que vendrán En el otro En la otro En el otro punto Y además Hay que hacerlo Con urgencia Porque después Empiezan las competiciones Y es mucho más difícil En relación con la Objeción Que pone Foro Bien Nosotros Creo que Foro También aprobó esa moción En cualquier caso Una vez se tengan Los proyectos concretos Hay urgencia Porque esto hay que hacerlo Obviamente Antes de que O En el menor tiempo posible Para que no nos coja En plenas competiciones Etcétera ¿No? En cualquier caso Una vez que se tengan Los proyectos concretos Los presupuestos Pues el remanente O sea Las partidas que sobren Pues se podrán quedar ahí Y volver a A utilizar Con otras fórmulas Presupuestarias ¿No? Entonces creemos Que eso no es objeción Suficiente Evidentemente Para la necesidad Predentoria Que es mejorar El polideportivo Y las Y las instalaciones De ferrota Por tanto En ese sentido Nosotros vamos A apoyar Sin ninguna duda Esta Esta modificación Presupuestaria Sí Me había pedido La palabra El señor Tamargo Y luego se la doy A usted Señor Tamargo Bueno En relación Con este punto Yo no quería Ser repetitivo Porque ya lo he mencionado Varias veces En sucesivos plenos Pero bueno Dado que surge Otra vez Pues lo vuelvo a mencionar Y no está de más Que lo recordemos Estoy totalmente de acuerdo En todo lo que dice El Partido Popular Que urge la reforma Que hay que modificarlo Que no es condición suficiente Dada la urgencia El que no haya Un informe Perceptivo Técnico Nosotros consideramos Que sí Pero quiero recordarles Y ahora les voy a dar Un importe De que cuando Foro Estaba en el Gobierno Del Principado Había cinco propuestas Para la modificación De polideportivos Y hacer campos De hierba artificial Uno de ellos Por valor de más De 600.000 euros Iba a venir para Castrillón Y quiero seguir recordándole Tanto al PSOE Como al Partido Popular Que votaron los dos En contra de esos presupuestos Me llama la atención Que ahora Corra prisa Cuando hace un año Y pico Que ya podíamos Tener esto cometido O por lo menos Comenzar a cometerlo Gracias De todas maneras Aquí estamos hablando De Castrillón Y no es un tema Por venganza De política De la Junta O del Principado Venir a Traérselo A los vecinos De Castrillón No me parece De recibo Si la manera De actuar De foro Es esa Ustedes mismos Señor Garrido Sí Buenas tardes Unas puntualizaciones Nada más En cuanto a foro Decir que Bien Posiblemente No esté en el expediente Porque no es necesario Porque lo que se hace Aquí es una modificación Presupuestaria En función De una estimación Y como bien decía El portavoz Del Partido Popular Si sobra Queda remanente Para el mismo patronato Y ese es el tope Que tiene de gasto Es ese Pero así todo La concejalía Tiene ofertas De los diferentes materiales Varias ofertas Tres como mínimo Algunas cuatro Y cinco De los diferentes materiales Que hay que adquirir Y de las diferentes obras Que hay que hacer El foro Entiendo que Si quería saber Precisamente Cuánto costaba Todo lo que se va a adquirir O lo que se va a hacer Podía pedir también ofertas Si él creía Necesario O al concejal Que le dijo en la comisión En la que yo estaba presente Y estaba foro también Que tenían ofertas Varias de todas De todo lo que se iba a adquirir De todo lo que se iba a hacer Por lo tanto Aunque no estuviese en el expediente Podía decir Oye déjame ver las ofertas O entrarse de cuanto había Por lo tanto Yo entiendo que no es Un motivo El que no exista Eso ahí Para votar en contra Otra cosa es que Haya otros motivos detrás En cuanto al señor Quiñones Agradecerle Que vaya a apoyar La modificación esta Nada más que aclararle Que bueno Agua pasa Dicen que no mueve molino Y efectivamente Hubo mejores momentos En este país Donde vivimos A todos los niveles Económicos Mejores momentos económicos Y ahora nos toca Lo que nos toca Que en aquel momento El equipo que estaba gobernando Compuesto por el PSOE Izquierda Unida O Izquierda Unida Y el PSOE Decidimos unas obras determinadas Yo creo que fueron Unas obras muy positivas Para el Ayuntamiento De Castellón Unas mejor que otras No cabe la menor duda Era la composición De gobierno que había Y cada uno decidió En qué las invertía En función de las competencias Que tenía Cada partido En el equipo de gobierno Yo como portavoz Yo como portavoz Yo como me preocupo De lo que hay en Castellón Intento mejorarlo Porque lo que ya está hecho Siempre se puede mejorar Hay que tender a mejorarlo No hay por qué empecinarse En lo que hay Y no es un costo Muy elevado El poder profundizar Eso que se puede hacer Si entendemos Que eso no vale Así todo Para bebés Es una piscina excelente Y este municipio No hace mucho Y yo creo que todavía Estamos en ese momento Era un municipio Bueno pues en crecimiento Sobre todo En nueva población Sobre todo En tema de bebés Por tanto Yo lo único lamento Es que no tengamos La posibilidad económica Para poder mantener Esa piscina en funcionamiento Y si es posible Y la población Entiende que hay que mejorarla Mejorarla Y eso sería lo correcto El resto de las obras Hombre Hemos cubierto Tres pistas deportivas De ustedes Que era una demanda grande Una biblioteca Que está ahí Se han penalizado Unas calles Es decir Se hace Girarse para Se han hecho muchas cosas Yo creo que En todo lo que hicimos Y decir Aquí alguien ahora viene Y decir Quito esto Para poner esto otro Yo creo que no sirve el momento La obra del Hombre Se pudieran haber hecho Yo estoy convencido Que un poco de dinero Que hubiésemos invertido Ahí sería chapuzas Estoy convencido Yo entiendo Que al campo A la instalación del ferrota Polideportivo incluida Hay que hacer una modificación Pero total Total Es decir Hay que hacer una planificación De todo ese entorno Estoy convencido Que hay que modificar El campo De ubicación Estoy convencido Que hay que modificar El polideportivo De ubicación Por lo tanto Todo lo que metamos ahí Sería dinero tirado Y habrá que hacer Unos esfuerzos Por los partidos políticos Que estamos aquí En este ayuntamiento Y que Tenemos influencia En el gobierno regional Y en el nacional Porque No hay que descartar Que es una zona deportiva Y que desde la consejería De deportes A nivel Del ministerio De deportes Y de Como se llame La dirección De deportes A nivel estatal También pueden cooperar En financiar Esta actividad Aquí tienen que venir Dinero de muchos sitios Porque el ayuntamiento Lo único que podríamos hacer Serían chapuzas Serían chapuzas Acondicionar Mejorar Etcétera Y luego No hay que también Perder de cuenta Para terminar De que las instalaciones Del hispano Fueron cedidas Durante muchos años A un club Y que nunca ha invertido Un duro Y era su obligación Es decir El mantenimiento Correspondía a ese club Y nunca han invertido Un duro Ni siquiera casi prácticamente Ni comprar pintura Porque pintaban muy poco Es decir Pintaban muy poco el muro Pintaban muy poco las instalaciones Y no han invertido nada Está muy bien Tener un club profesional Donde hay que pagar A los jugadores Pero ese club Hay que mantenerlo Es decir Esas instalaciones Hay que mantenerlas El que quiera el deporte Que le guste ese deporte Que lo pague Que es lo correcto Y no han invertido en duro Y ahora son Pues bueno Las arcas municipales Las que tienen que hacer Sostentación de esto Hay que acondicionarlo Para poder tirar adelante Pero ahí hay que invertir Mucho dinero Yo creo que entre las tres administraciones Señor Pozo Buenas tardes A todas y a todos El concejal no ha escrito También votar a favor De esta propuesta Pensando en la urgencia De las necesidades De las zonas deportivas Que tiene el concejo Creo que los usuarios De dichas instalaciones Pagan todos los meses Las cuotas Que cada vez Las estamos subiendo más Y entonces se merecen Por lo menos Tener unas instalaciones Decentes Y un matiz Al portavoz De foro La propuesta De los cinco campos De fútbol Era de la Federación Asturiana No de foro Lo hemos votado ya No No Sí señor Bien En relación a este tema Vamos Una breve réplica Al portavoz del foro El portavoz del foro Suele tirar por elevación Muchas veces En determinadas cuestiones Relativas a Castrillón Y dice No se aprobaron Los presupuestos regionales Que perjudicaban En determinadas inversiones A Castrillón Eso es como decir Que el presupuesto De la nación No se aprueba Porque perjudica Almería O perjudica Soria Es decir A mí no me costa Que hubiera 600.000 euros Como tal Para la mejora De instalaciones deportivas De ferrota En ese presupuesto Pero si los hubiera En lo genérico Usted tiene que entender Que Asturias Castrillón es importante En Asturias Pero Asturias Es mucho más Que Castrillón La negociación De un presupuesto Para una región Tiene otros criterios Que no las instalaciones Deportivas de ferrota Entonces Por otra parte Es público y notorio Y aunque aún no me gusta Retrotraerme Que el Partido Popular Ofreció en su día Entrar en el gobierno En un gobierno De coalición aforo Lo cual fue rechazado Y negociar un presupuesto Que no se varió Ninguna coma Y se quería que se aprobara Tal cual Como las lentejas Entonces Sin querer retrotraerme Esa es la historia De lo que fue Y de quien convocó Unas elecciones Para perderlas Que es una cosa insólita Solo ocurrió en UCD En este país Y con foro Por otra parte Ya digo Me parece un poco Un poco fantasioso Pensar que Que un presupuesto regional Uno de los criterios Relevantes Para aprobarlos Por cualquier grupo político Son las instalaciones Deportivas de ferrota Y por otra parte Quiero comentar En relación A lo de la De lo de la piscina La piscina Bueno pues hay que decirlo No fue nada afortunada Esa inversión No fue nada afortunada Esa inversión Porque los niños Yo estuve allí Mucho tiempo yendo Y viendo cuántos niños Se bañaban allí Yo iba prácticamente Todos los días Y no se utilizaba Por supuesto Por las personas mayores Ayer lo hablábamos Precisamente En la junta local Del Partido Popular ¿Qué solución va a haber a eso? Pues efectivamente La única solución Seguramente Será reprofundizarlo Pero eso había que haberlo pensado antes Habría que haberlo pensado antes Y si estaba Ferrota como está Y el Polideportivo como está Pues a lo mejor Era mucho más prioritario Haber invertido ahí Parte o todo Esos medio millón de euros Que lo que se hizo Que lo que se hizo En esa piscina Entonces Bueno Las cosas son como son Esa inversión es evidente Que creo que Incluso ustedes Seguramente no lo dirán En público Pero sabrán Que no fue una inversión Ni prioritaria Ni eficiente Bueno Yo por decirle Yo sí conocí Los presupuestos de foro Y desde luego Para Castrillón No había nada Para la zona deportiva Así de claro Y luego Bueno Pues todo pasa también Por la solución Para volver a abrir Las tarifas eléctricas En España Son las más caras De la Unión Europea También pasa por su gobierno Que no le permita Estas subidas De tarifa eléctrica De esta manera Acaba de subir O va a subir Un 3,2 Y ya son las más caras De la Unión Europea Y aquí A las eléctricas No se les pone freno Nunca Bien Votos a favor 8 Izquierda Unida 3 PSOE 1 no ha escrito 6 PP Votos en contra 2 foro Expediente 1973 Barra No Es que lo tengo llamado 1973 Barra 2012 Y expediente Es que está No 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 Es porque son las referencias De los expedientes De los expedientes No importaré la letra Bueno Relación de puestos de trabajo Y plantilla Año 2013 Programa de actuación De carácter temporal Ayuntamiento de Castrillón 2013-2014 Generación de crédito Por modificación De plantilla El expediente Dictaminado Por las comisiones Informativas Competentes La de cuentas Hacienda y Patrimonio Y la de Régimen Interior Se relaciona Con la convocatoria Del Principado De Asturias Y bases reguladoras De subvenciones Con destino A entidades locales Del Principado En materias Del ámbito Competencial Del servicio Público De empleo Del Principado De Asturias En particular A las ejecuciones De los planes Locales De empleo Y en relación A ello Propone Modificar La vigente Plantilla Y la relación De puestos De trabajo Del Ayuntamiento De Castrillón Publicada En el BOPA Con fecha 804-2013 Incorporando La plantilla Y catálogo De puestos De trabajo Funcionariales Interinos Que se unen A la propuesta Como anexos 1 y 2 Y recogen Los 29 puestos De trabajo De funcionarios Interinos Para la ejecución Del programa De actuación De carácter temporal Del Ayuntamiento De Castrillón Para 2013-2014 Aprobado Por resolución De alcaldía De fecha 24 de julio 2013 En segundo lugar Se propone La modificación De crédito 3-17-2013 Por generación De crédito Con el resumen Con el resumen Que se indica Y con destino A la generación De las retribuciones Básicas Para estos funcionarios Interinos Complementarias Y seguridad social De este plan De empleo Por un total De 173.855 euros Se acompaña De las propuestas Formales De sometimiento De la Corte De información Pública Con la indicación De que si no Se presentasen Alegaciones Se entenderán Definitivamente Aprobado El acuerdo Hasta entonces Provisional Hola Buenas tardes A todos Y a todas Tal y como Ya se informaron En las respectivas Comisiones Y también En la mesa Negociadora El Ayuntamiento De Castrillón Participa En esta Última convocatoria Para planes De empleo Y bueno Ha sido concedida Una subvención De 173.855 euros Para el año 2013 Y 245.137 Para el año 2014 Para la contratación De 29 personas Desempleadas Concedida Dicha subvención Se hace preciso La incorporación Al presupuesto Municipal De dicha cuantía Tal y como Ya se ha dado cuenta En la respectiva Comisión De Hacienda Y Patrimonio Dicha modificación Presupuestaria Requiere también La modificación De la plantilla Actual Y creación Del catálogo De puestos de trabajo Que hoy traemos A este pleno Aclarar Que se trata De una modificación De la plantilla Para la ejecución De programas De carácter temporal Para el Ayuntamiento De Castrillón Para el periodo De un año Comprendido entre El 2013 y el 2014 Y que estos 29 puestos Se extinguirán Finalizada Dicha relación laboral La contratación Bajo la modalidad De funcionario Interino temporal Se ajusta Tal y como Se ha explicado En las respectivas Comisiones Y también queda reflejado En la propuesta Que se les ha presentado Se ajusta A lo recogido En el estatuto Básico Del empleado público Decir que Por todos los puestos Vamos a presentar A pleno La modificación De esta plantilla Y la relación De los puestos de trabajo Incorporando La plantilla Y el catálogo De los puestos funcionales Que son estos 29 puestos Que ya se han comentado Y que como ya ha explicado La secretaria Recoge también Los complementos salariales Y la cuantía De la seguridad social Y de la cuantía Que van a cobrar Estos trabajadores Y bueno Que nada más Que viene a pleno Y se someta a votación ¿Alguna intervención más? Señor Galán Sobre este apartado Tenemos dudas Sobre el carácter De temporal De alentamiento Funcional interino He hecho unas consultas Con la secretaria Nos dejó bastante claro De que hay diferencia En que sea laboral A que sea interino Debido a que Las denuncias Que puedan tener Los trabajadores Que no es una denuncia Por tema laboral Que por tema judicial Que sería un Un tencioso ¿No? Eso no quiere decir Que nos vayan a denunciar Pero bueno Yo también quiero decir Una cosina Que respecto al Ayuntamiento de Puebla de Elena Y de Corvera Tienen otro contrato No sé De duración Determinada De interés social No sé En qué Nos puede encajar esto ¿No? Pero bueno Nosotros vamos a aprobar Esta Esta propuesta Viendo que A lo mejor Dentro de Cuatro Dentro de Poco tiempo Igual tenemos Algunas sorpresas Denuncien Y por otro lado También quería preguntar De que solamente Se han pedido Veintinueve Contratos Y Dieciséis De mayores De cuarenta y cinco Años Cuando en Corvera Se pidió En treinta y seis Y diecinueve De mayores De cuarenta y cinco años ¿Es alguna Por alguna Alguna Deficiencia? No Es lo que a nosotros Nos digo Lo que sorprende Es Corvera Que proporcionalmente Tiene más que Castrillón Yo no sé Si también es que Tiene mayor número De parados Que puede ser Pero lo sorprendente Es Lo que llama la atención El que se sale de la media Desde luego Es Corvera Tengo aquí Tengo aquí la relación Y me extraño mucho Que tiene menos habitantes Que nosotros Nos concedan más 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 Trabajadores Más número de trabajadores Sí ¿Alguna intervención más? Señor Tamargo Bueno Nosotros Vamos a aprobar También lógicamente Este expediente Puesto que Todo lo que sea Generar empleo Y favorecer el empleo Nos parece Lo apropiado Y más Y prioritario En estos momentos También me sorprende El hecho De los ratios Que se utilizan Ahora De la adjudicación Del plan de empleo Porque yo he sacado Un listado Y resulta Que salvo A las excepciones Pues todos los ratios De concesión Dentro del plan de empleo Están Muy por encima Del de Castrillón Entonces por ejemplo Castropol Es uno por 500 habitantes Colunga Uno por 400 Grado Uno por 500 Illas Que es de izquierda Neida Uno por 250 Amieva Uno por 200 Y sin embargo Castrillón Se le da Uno por mil Me sorprende Porque prácticamente Todos los que Van en Mao Pues están todos En esta misma situación Entonces yo no sé Exactamente Cuál es el motivo Uno por mil Imposible No somos 29.000 Habitantes En Castrillón Uno por mil Imposible 900 Es igual No, tampoco Aproximadamente Bueno, es igual Bueno Si quieres Se lo sabe justo Tiro de calculadora Y ya está Si necesita precisión Tiro de calculadora Y ya está No, hombre Si no hace falta Haga los números Que quiera Yo no tengo Ningún problema Lo digo aproximadamente Pero mire Dirijas a la consejería Porque desde aquí Se llamó Y todo allí O sea que Y vino Y aquí Todo lo oficial Está por registro De entrada Ustedes lo ven Igual que lo veo yo Y vino lo que vino Aún así Y además Ya se lo explicaron En la comisión Es que Vuelven otra vez A tal Yo creo Que la propia técnica Además les dijo Con la persona Y todo que había hablado No me invento las cosas ¿Usted cree que si De verdad fueran 40 Nos íbamos a quedar en 29 ¿Por qué sí? No lo sé No, no Yo tampoco lo sé Yo lo sé Yo lo que veo aquí Y yo lo que Lo que manda la consejería En papeles Que es lo que cuenta Lo que manda En papeles Es lo oficial Señor Quiñones Señor Tamargo Se cierra Perdón Sí Bueno El Partido Popular Se va a abstener En este punto Teniendo en cuenta Que nuestra abstención Como siempre digo Permite la aprobación Del mismo Obviamente No nos podemos oponer Ni impedir Que salga una creación De puesto de trabajo Aunque sea de forma temporal Aunque no es nuestro ideal Nosotros creemos Que debe crear empleo Es la empresa privada El sector público Debe tener los empleos necesarios Para desarrollar Con eficacia su función Pero ni uno más Pero bueno Es evidente Que el que se incorporen 29 parados de Castrillón Durante un año A un puesto de trabajo Es importante En estos momentos Pero nos abstenemos Primero porque no hemos participado En el diseño De los puestos de trabajo Que se pidieron Segundo Tenemos nuestras dudas Porque hay ciertas incoherencias Puesto que parece Que después de pedir los 29 Se pidieron algunos más Que no se dieron Entonces bueno Quiere decirse Que parece ser Como que si se dieran cuenta De que habían pedido poco Porque vale más pedir más Y que te lo recorten en Oviedo Que no pedir menos Y después pedir la ampliación Que no se concedió En cualquier caso También parece Que la fórmula elegida Que parece Que es la más adecuada La de funcionario interino temporal No parece que exista Hasta Hasta Donde nosotros conocemos Incluso consultado el expediente Ahora Ningún informe Por escrito De los servicios Municipales En el que recomiende Taxativamente Ese tipo de contrato En contra de otros tipos Por mayor seguridad jurídica De que las personas No pudieran Reclamar Y en su caso Conseguir Una indemnización O una O prorrogar el contrato Entonces Por todas estas cuestiones Nos vamos a abstener Sabiendo que nuestra abstención En cualquier caso No haría falta En este caso Porque hay dos grupos Que lo van a apoyar Directamente Pues posibilitaría Sacar este punto A favor Señor Garrido Sí Yo creo que En la comisión De interior En su momento Cuando la aceleramos Yo creo que Quedaba bastante claro Los motivos Que había llevado Al equipo de gobierno A la contratación En este caso Del plan de empleo Vía funcionarios interinos El contrato De interés social Que comentaba El señor Galán Es verdad Corbero lo ha hecho Y algún otro Pero que es que Con ese contrato Con ese mismo contrato Fue que hace dos años Hay una trabajadora En este ayuntamiento Entrada por la puerta de atrás Con ese contrato Es decir El plan de empleo En Castrión Hace dos años Se firmó con ese contrato Contrato de interés social Y nos ha entrado Por la puerta de atrás Una persona Nosotros entendemos Que el contrato Del plan de empleo Vía funcionarios interinos Es menos malo Que el anterior Porque nos da En relación A la posibilidad De que dar un trabajador fijo Es menos Hay menos posibilidades Y luego Bueno En temas de reclamaciones Vía económica Etcétera Ya se verá Porque no hay nada infalible Nosotros no decimos Que sea perfecto Sino que es una experiencia Más que vamos a ver Porque hasta ahora En Castrión No la hubo Parece ser que En Avilés Utiliza un contrato Similar a este Criterios de reparto Los criterios de reparto En el ayuntamiento De Castrión Oficialmente Tampoco lo sabemos Es muy sencillo Escoger El registro de entrada Del ayuntamiento De Castrión Que ha entrado En este ayuntamiento Vía registro De cualquier organismo Oficial Entiéndase Comunidad Autónoma Sindicatos FEM O FAZ Es decir No ha entrado Que yo sepa O estoy muy equivocado Que yo sepa No ha entrado Ningún documento oficial Que nos digan Qué criterios de reparto Han utilizado Para decir Que se asignaba A cada municipio Número de personas Que nos correspondía Nosotros en un principio Hemos optado Por el mismo número De personas Da dos años Nayo nos dijo Lo contrario Entendíamos Que nos correspondían 22 Como hace dos años Después parece Que había más Y todos éramos conscientes Que sonaban números Por ahí Bien En ese sentido Que eran más Pedimos El primero 27 Y después 29 Fuimos aumentando Y luego Hay más Todavía Bueno Pues pedimos más Hasta los 40 Y nos dijeron Que bueno Que ya no Que no sé qué Decían Que podía La contestación Usted la vio Señor Quiñones Igual que yo Nos dice En esa contestación Que podemos Que el mínimo Es el que hay Ese Pero de ahí para arriba Podemos contactar Todos los que queramos Lógicamente A expensas De las arcas municipales Si podemos contactar 250 No hay ningún problema Por el plan de empleo Pero los pagamos nosotros El dinero que nos dan Es ese Y punto Pero sigo diciendo Oficialmente En el ayuntamiento De Castrillón Vía registro No ha entrado nada Que nos diga Cuánto nos corresponde Ni se ha dirigido A nadie A ningún representante De este ayuntamiento Se entiende Alcaldía Restos concejales Delegados Etcétera Ningún organismo Ha dicho A Castrillón Que corresponden 40, 50, 25, 31 Nadie No hay nada Al día de hoy Ni hay Ni creo que vaya a verlo Entonces bueno Es verdad Yo quisiera saber Que han barajado Que criterios han barajado Y en función de esos criterios Cuántos nos corresponden Y decir Oiga A ustedes les corresponden 40, 25, 30 No ha entrado nada Esa es la realidad Luego cada uno Podrá estar enterado Por los medios que sea Vía Fuentes privilegiadas De información Vía sindicatos Vía no sé qué ¿No? Yo tengo mi información Sindical también Pero es sindical Y un sindicato Que yo entienda No es un órgano oficial Para decir que a Castrillón Le corresponden 40 Entiendo yo Entiendo que el órgano oficial Será aquella persona Que va a poner el dinero Encima de la mesa Y yo que yo sepa El dinero no lo ponen Los sindicatos Aunque han firmado el acuerdo Entonces alguien Tendría que haber dicho Que corresponden 40 Nadie nos lo ha dicho Esa es la realidad Y en función de eso Tenemos 29 Yo no sé si son muchos 36 en Corvera Si 29 en Castrillón Son pocos O son muchos No lo sé Ni sé qué criterios han barajado Son los que hemos pedido Y se nos han dado Y hemos pedido En función de las delegaciones Que tenemos Cada representante En este ayuntamiento Del equipo de gobierno Las necesidades que teníamos Que en algún sitio Puede haber más Posiblemente De hecho Se pidieron tres personas más Que hubo que cambiarlas Porque es muy difícil Muy difícil Hacer un cuadro Diciendo durante un año Qué trabajos va a desarrollar Cada persona de esas Porque hay personas Que tienen un criterio Mal entendido De lo que significan Los planes de empleo No es meter un trabajador Para cubrir una vacante Ni para hacer un trabajo Determinado del ayuntamiento Hoy te mando una No es un administrativo Que le puedas mandar cualquier cosa No es un peón Que le puedas mandar cualquier cosa Tienes que decirle claramente Durante un año Qué va a hacer Y es muy complicado Y de ahí Hubo que quitar tres personas Que las necesitábamos Y meter otras tres Que las necesitábamos menos Porque esas tres Que vamos a meter Si está muy definido Qué van a hacer Y las otras tres Que necesitábamos Definir en un programa Durante doce meses Qué van a hacer Era muy difícil Y para no tener el programa Que hemos tenido Hay que agarrarse a lo que hay No es nuestro programa Nosotros entendemos Que la vía De potenciar el empleo En España Y en Asturias No es esa Entendemos Que el plan de empleo Son miserias O son Si queremos llamarlo Dádivas O limosnas Pero que no van a solucionar Definitivamente El tema real Del empleo en Asturias Eso se fomenta Pues apoyando Y fomentando Pequeña y media empresa Créditos baratos Etcétera Todos sabemos muy bien Cuál es la salida Si se quiere A todos los niveles Bien Votos a favor Ocho Izquierda Unida Tres Partido Socialista Dos Foro Uno no ha escrito Votos en contra Abstenciones Seis Partido Popular El punto doce se retiró Pasamos al punto trece Expediente Mil trescientos setenta y ocho Barra dos mil trece Antes de Al final de todo Grupo Municipal Foro de Ciudadanos Moción por la reposición De la línea ferroviaria De Ave León Asturias Supresión Fondo de saco Ferroviario de León Se tiene que ausentar La señora Rosel ¿Le pasa algo al micro? No Ah, no, es que pensé que estaba estropeado O algo Vale, vale No, es que pensé que no funcionaba ¿Lee usted la moción? Señor Tamargo Si lee usted la moción Señora Blanco Sí, buenas tardes Paso a leer la moción Exposición de motivos En estas fechas recientes Se ha dado a conocer Una nueva decisión Del Ministerio de Fomento Que supone la confirmación De la cancelación De la condición De la alta velocidad Española Ave a la línea León Asturias Además del retraso En la apertura Del segundo túnel De la variante de Pajares Para más allá Del año 2018 Simultáneamente En el resto De las comunicaciones Autonómicas Con Castilla y León Galicia Euskadi Las obras de Ave Avanzan a un ritmo considerable Lo que evidencia La discriminación Que el gobierno de España Está aplicando Los nuevos accesos Ferroviarios De Asturias Desde hace tres décadas La sociedad asturiana Viene reclamando El fin del aislamiento Ferroviario En la región Con la construcción De la variante de Pajares Una comunicación Que sustituye A las viejas infraestructuras Que desde el siglo XIX Sirve para el transporte De pasajeros Y mercancías Entre Asturias Y la meseta La nueva variante De Pajares Entre León Y Asturias Diseñada Dentro del Plan De Infraestructuras Y Transportes 2010 E incluida Dentro del programa Ave Tiene 50 kilómetros De longitud Entre La Robla Y Pola de Lena Y está conformada Por dos túneles De 25 kilómetros Lo que constituye Un reto A la ingeniería Y una plataforma Inversora De primera magnitud En el año 2004 En el año 2004 La llegada del peso Al gobierno de España Supone que Se detuvieran Los estudios Informativos Y proyectos De los acondicionamientos De Ave Entre León La Robla Y entre Pola Y entre Pola de Lena Oviedo Y Gijón Avilés Así como La paralización De los retrasos En la ejecución De las obras En marcha De los túneles De Pajares Desde entonces Las obras Fueron objeto De múltiples promesas Y anuncios Sobre su conclusión Por los partidos Mayoritarios En las sucesivas Campañas electorales Que luego La acción De sus respectivos Gobiernos Se encargó De desmentir Por lo que Hoy la variante De Pajares Sigue sin concluir El agravio comparativo Que está sufriendo Asturias Es constatable Y evidente Tras la puesta De servicio De los tramos Barcelona-Figueras Y Albacete-Alicante Los cuales Se solicitaron Bastante más tarde Que las de Asturias Por lo que La paralización De la ave A nuestra comunidad Autónoma Una infraestructura Básica Para el progreso Y avance De los sistemas De transporte Como ha reconocido El presidente Mariano Rajoy Recientemente Demuestra una clara Marginación De Asturias En la política Nacional De transportes El gobierno Del Principado De Asturias Presidido Por Javier Fernández Ha reaccionado Tarde y mal A esta situación Lo que Contrasta Con el anterior Presidente Del Principado De Asturias Francisco Álvarez Cascos Que alertó En el año 2012 En la Junta General Del Principado Que las infraestructuras Asturianas Iban a quedar Paralizadas Por los presupuestos Ridículos Que se habían fijado Para ellas De un lado Porque se defienden Los intereses Generales De Asturias Sintiendo Sintiendo Obras Parciales E incompletas De otro Los asturianos No podemos Permanecer Impasibles Por más tiempo Ante la cancelación Del AVE León Asturias Primero Por el gobierno De Rodríguez Zapatero Hasta finales De año 2011 Y en este Más de año Y medio Por parte del gobierno De Mariano Rajoy Estas discriminatorias Medidas Aceleran Considerablemente La decadencia De Asturias Con el peligro De quedarse Desfasadas Respecto a otras Comunidades Autónomas Españolas En materia De infraestructuras Y transportes Por todo ello El grupo municipal Foro En el Ayuntamiento De Castrillón Propone al pleno De la corporación La aprobación De los siguientes Acuerdos Que el pleno Del Ayuntamiento De Castrillón Inste al gobierno De España A través del Ministerio De Fomento A reponer La condición De la línea Ferroviaria De AVE León Asturias Tal como Fue planeada En el PIT 2000-2010 En su tramo Principal Denominado Variante De Pajares Que posteriormente Fue diseñado Proyectado Licitado E iniciada Sus obras En el 2004 Segundo Que el pleno Del Ayuntamiento De Castrillón Inste al gobierno De España A través del Ministerio De Fomento A suprimir Con urgencia Y sin más Delaciones El inadmisible Fondo De saco Froviario De León Que obliga A todos los trenes De viajeros Sean o no AVE A retroceder Hasta la estación Construida En León Con una penalización De tiempo En los trayectos Asturias-Madrid Madrid-Asturias Entre 25-30 minutos Tercero El pleno El pleno Del ayuntamiento De Castrillón Insta al gobierno De España A través del Ministerio De Fomento A que establezca Un calendario En el que Al menos Se concrete Y determine A La licitación Urgente De la asistencia Técnica Para Acondicionar Y transformar Como línea AVE En ancho Internacional El tramo León La Robla Con la posterior Licitación Urgente De las obras B La redacción Y aprobación Urgente De los estudios Informáticos Y posteriormente De los proyectos Para poder licitar Las obras De acondicionamiento Como línea AVE En ancho Internacional El tramo Pola de Lena Oviedo Gijón Avilés C La licitación Y ejecución Urgente De la colocación Las vías De ancho Internacional La catenaria Las instalaciones De seguridad Y los sistemas De comunicación De la variante De pajares Entre la Robla Y Pola de Lena En los dos túneles Ya construidos D Las instalaciones Del mecanismo De cambio De ancho De trenes En Pola de Lena Mientras no haya Transformado El ancho Internacional Del resto De línea AVE En Asturias Cuarto Que el Pleno Del Ayuntamiento De Castrillón Insta al Gobierno Del Principado De Asturias A reclamar Al Gobierno De España La reposición De la condición De la línea Ferroviaria De AVE León Asturias Y en consecuencia Que exija La finalización Inmediata De las obras De la variante De pajares Como estaba Proyectada En ancho Internacional De forma Que se ponga Inmediatamente En servicio La línea AVE Madrid León Asturias Quinto Dar traslado Del presente acuerdo A los grupos Parlamentarios Con representación En la Junta General Del Principado Y en las Cortes Generales Gracias ¿Alguna intervención? Señor Pozo Señor Galán Señor Quiñones Y señor Garrido Bien La modernidad Nos ha demostrado Que la alta velocidad De pasajeros No sirve para mucho Cuando se tiene Una red De aeropuertos Competitiva Las aerolíneas De bajo coste Funcionan bien Donde las dejan Funcionar O tienen el apoyo Para que así sea Tenemos el ejemplo De Cantabria Se quedó con Gran parte Del turismo Del norte De Europa Que volaba Asturias Por el empecinamiento De nuestros dirigentes Y salvo Para trayectos cortos Viajar en avión Es mucho más rápido Que en tren Salvo felices Excepciones Como son las líneas Capaces de conectar Ciudades Que no están Mucho más lejos De 100 kilómetros La alta velocidad Como símbolo De progreso No es más Que un mero espejismo Para pasajeros Ya tenemos aeropuertos Sin ningún lugar A dudas Y sobre todo En tiempos de crisis Es necesario Echar el pie a tierra Y valorar Cuáles son las prioridades Del transporte ferroviario En España Es necesario Hacer un estudio De viabilidad En la reconversión De todos estos proyectos En redes de mercancías Y comenzar sin duda Por aquellos Que potencien la industria Es decir Reforzar el tráfico De mercancías Entre las zonas Industriales Y los puertos Hay que aprovechar Las zonas En las que ya Se ha desarrollado La industria En España Para que vuelvan A ser competitivas Tenemos que tener Inversiones Y más de Recordemos que España Está a la cola De Europa En esto De la innovación Pero también Estamos a la cola En inversiones En ferrocarril De mercancías Para poder ser Competitivos A la hora De exportar Con esta moción Estamos dejando De un lado Algo muy importante Para Asturias No solo El transporte De pasajeros Nos tiene que preocupar Y no solo El transporte De alta velocidad El aeropuerto De Asturias Que por cierto Está en Castrillón Perdió en junio De este año 32.000 pasajeros Y el aeropuerto De Asturias Sí que tendría Que preocupar A los políticos De Castrillón No solo Porque viven Unas cuantas familias De este consejo De él Sino porque es Una entrada Asturias Tanto de turismo Como de industria Pero más allá De esto Tendría que dejarse De temas personalistas Y ya que piden Que se cumplan Los plazos De la B para Asturias Pidamos también Que el transporte De mercancías Por tren Se potencie En el año En el año 2008 2009 El gobierno Del señor Zapatero Hice unas inversiones Desde el ministerio De fomento Para un plan Que su principal Objetivo Era la creación De una red básica De transporte De mercancías Por tren Que consistía En poner En servicio Líneas de alta velocidad Mixtas Estimando que Podrían ser Compatibles En más de 7.000 kilómetros La pelea Que tenemos que tener De Asturias Y por la que realmente Tienen que luchar Los ciudadanos de Asturias Es porque Un progreso Que genere Riqueza Y puestos de trabajo Si no Señores de foro Pienso que El proyecto personalista De algún político Nos conducirá A tener que coger El AVE en Asturias Pero sin billete De regreso Mi pregunta es ¿Para qué un tren De alta velocidad Para una región Que como no cambie Su rumbo Y nos preocupemos Por temas más reales Importantes Para nuestros ciudadanos No va a quedar a nadie En ella En edad de trabajo Un momento Porque hay palabras Pedidas Yo le apunto El señor Galán Bueno En contestación A la propuesta A la moción Que presenta el foro La capital La trascendencia De la línea De alta velocidad Madrid-Asturias Para la vertebración Del noroeste peninsular Y la competitividad De su economía Es un hecho innegable Así lo reconoce La propia Unión Europea Que incluye Como red básica La sección Valladolid-Gijón En el eje atlántico Dentro de los correos Mixtos De pasajeros De pasajeros Mercancías De la red Traseuropea De transporte La distancia De Asturias A Madrid En torno A los 500 kilómetros Encaja en los ratios En los que el ferrocarril Con características AVE Debido al acortamiento De los tiempos De desplazamiento Resulta plenamente Competitivo Frente a los demás Modos de transporte Además de lograr Una innegable Contribución A la sostenibilidad ambiental Particular importancia En este itinerario De Asturias-Madiz Adquiere el tramo La Robla-Pola de Elena Conocido como La variante De Pajares Su potencial Aportación Al ahorro De tiempos De viaje Y versatabilidad Y mayor capacidad Para el transporte De mercancías La convierte En un elemento Medular Para el desarrollo Regional Contribuyendo Asimismo Al objeto De la política europea De transporte De eliminación De estrangulamientos En la red Razones del peso Que aconseja Su apremiante Puesta en servicio En consecuencia La Junta General De Principado Ha venido defendiendo Reiteradamente Ante el Ministerio De Fomento La necesidad De la inmediata Entrada en funcionamiento De la valiente Pajares Para uso mixto Por su indudable Eficacia Así como El impulso Preciso A todos los tramos Pendientes Del itinerario Madri-Gijón A lo que debe Añadir Como parte De la declaración De la Junta General Principado Las siguientes Consideraciones La Junta General Principado De Asturias Destaca la importancia Estratégica De la línea De alta velocidad Madrid-Asturias Y especialmente De la variante Pajares Para el desarrollo Económico Y social De Principado De Asturias Mereciendo Un trato Prioritario Desde la Administración Del Estado Que favorezca La combinación Y puesta en servicio De la totalidad De los tramos De infraestructuras Ferroviarias Solitar Solitar la atención Al Gobierno De España A través Del Ministerio De Fomento La licitación De las obras De montaje De vía Electrificación Y demás Actuaciones Necesarias Para la puesta En servicio De un sumisto Del tramo La Robla Pola de Lena Con ambos Túneles Operativos Comprometiéndose De manera Definitiva A su puesta En servicio Con las necesidades Y garantías De seguridad Y explotación Licitar La redacción Del proyecto Del tramo León La Robla Así como A proseguir Sin dilatación Con la licitación De la obra A fin de evitar Su conversión En un cuello De botella Para interpolarización Del eje Valladolid Gijón Resolver La tramitación Ambiental Del tramo Pola de Lena Gijón En el año 2013 De manera concertada Con el principal De Asturias Procurar Solución técnica En el punto De retroceso De la estación De León Con el fin De evitar El prejuicio Que para los viajeros Con origen O destino Asturias Le lleva A la pérdida De tiempo En el recorrido Asignar Los recursos Presupuestarios Necesarios Y en las anualidades Precisas A los efectos De la combinación De citado tramo De alta velocidad Asturias-Madrid Y en su caso Gestionar Su financiación Con cargo Al programa 2014-2020 De los fondos europeos Dado el reconocimiento Por la Unión Europea De dicha infraestructura Como parte De la red básica De transporte Esto es Una redacción Que hizo La Junta Nacional del Principado Y acordada Por todos Por lo tanto Creo que la moción Que presenta aquí el foro Esta declaración Oportunista Y personalista Pues cuando gobernaban Ustedes No reclamaron Absolutamente Nada De ver Ante Pajares Y ninguna infraestructura Al Ministerio de Fomento Para Asturias Por lo tanto Yo creo Esta moción Que viene al Pleno A día de hoy No tiene ninguna validez Por esto Como he dicho antes La Junta del Principado Ha votado Y ha defendido Ante el Ministerio De Fomento La línea De alta velocidad Sobre todo Arrobla Pajares Nuestro partido Va a votar Que no A esta moción Y lo va a hacer Por varios motivos Que voy a desgranar Brevemente En primer lugar Habría que cuestionarse Por qué Castrillón Tiene que Pronunciarse Específicamente Sobre la variante Pajares Si hay pronunciamientos Del Congreso Y hay pronunciamientos De la Junta General Del Principado En tal caso Deberíamos de pronunciarnos Que si es importante Para Castrillón Y además Se relaciona Con la cita Que hizo el concejal No adscrito Con la conexión Ferroviaria Tanto de Febe Como de Renfe Si algún día Llega a la Vegona Con el aeropuerto Con lo cual Complementaríamos Dos medios de transporte Importantísimos En cualquier caso Y sin sustraerme Al debate De la variante De pajares Voy a dar algunos datos De por qué Nos vamos a poner Lo fácil sería Apoyarlo Pero nos vamos a poner Por cuestiones elementales Dice la moción De foro Que es que En Cataluña En Galicia No sé dónde Se están invirtiendo Mucho Y en Asturias Poco Vamos a ver En Asturias Tendemos al grandonismo Nosotros representamos El 2,1 Al 2,3 Tanto en población Como en el Producto Interior Bruto Galicia nos doblan población Más que nos doblan población En territorio Cataluña Nos quintuplica Entonces lo que no podemos Ir por la vida Sacando pecho Cuando somos lo que somos Y representamos Lo que representamos Ya en su momento El Partido Popular Inició la licitación De los túneles De la variante De pajares Que es una inversión Multimillonaria Muy probablemente Muy por encima De lo que correspondería Al PIF Y a la población asturiana Y lo que no podemos En ese sentido Es compararnos Muchas veces Con regiones Que nos superan Ampliamente En territorio Y en población Hay que ver Que se está haciendo Una inversión Multimillonario Para una región De un millón De habitantes En declive Geográfico En declive Demográfico Bien Pues lo que hay que aprovechar Es la coyuntura Y poner en marcha Lo más pronto posible Al menos un túnel Que es lo que va a hacer El gobierno Del Partido Popular Porque estamos también En una situación de crisis Encima de representar poco En España Es que estamos en una situación De crisis No sé si todos se enteraron Entonces Creo que lo Lo correcto Es lo que va a hacer El gobierno de la nación Que es abrir un túnel Con ancho Ancho Renfe O sea Ancho español ¿Por qué? Pues muy fácil Quiero decir El otro túnel Aparte de estar En una situación De 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 filtraciones Que necesita inversiones Importantes Para su impermeabilización Con el ancho Con el ancho Con la propuesta en marcha De este túnel Se podrá En 2014 Máximo 2015 Que por fin Un tren Atraviese Pajares Por Por el túnel Lo cual va a ser Un hito histórico Tanto como la construcción En su día En el siglo XIX De la línea De De Pajares Pero es que además Dice que se Que se licite La La catenaria Y las vías Es que la catenaria Ya está licitada Ya está licitada Hace unos días Y las vías Trae hoy la noticia Que en las próximas semanas Se va a licitar ¿Por qué ancho Renfe? Pues por una cosa De sentido común Que es lo mejor En política Como en la vida Si hasta la Hasta la entrada Del túnel Entre León Y la entrada Del túnel No hay llave No hay línea internacional, no tiene ningún sentido que mientras eso no exista se ponga un ancho internacional en el túnel de Pajares, porque implicaría que el León habría que, cuando llegue el AVE a León y este operativo, había que cambiar hasta la entrada al túnel, en el túnel volver a cambiar los ejes, a la salida del túnel de Polarena volver a cambiar los ejes, con lo cual perderíamos más tiempo en cambiar ejes y recambiar que en otras cuestiones. Lo que se va a hacer es instalar una vía ferroviaria que posibilitará, en su momento, cuando ya vaya avanzando la línea internacional y el AVE hacia la periferia, hacia Asturias, pues posibilitará, sobre esas mismas traviesas, instalar el ancho internacional. Porque es que nosotros a veces placamos de ombliguismo. La variante ferroviaria de Asturias es muy importante, pero tan importante para Asturias fue los túneles del Guadarrama. Porque cuando se hicieron los túneles del Guadarrama ya Asturias se acercó a Madrid significativamente, a pesar de que estuvieran en Madrid. Entonces, no podemos ver solo las cuestiones localistas. Y evidentemente, cuando llegue el AVE, se extienda el AVE hasta la boca del túnel, por la parte de León, pues es el momento de que se ponga el ancho internacional sobre esa misma vía que posibilitará las traviesas. Entonces, por otra parte, yo creo que el señor Cascos tiene un problema significativo en cuanto a la utilización de ese túnel. Dice que el túnel tiene que ser solo para pasajeros, lo cual me parece un dislate impresionante. Porque después de una inversión multimillonaria para una región pequeña con un millón de habitantes, ¿cómo se puede pedir que por ese túnel pasen solo cuatro o cinco trenes al día, que serán cinco máximo, los que haya de comunicación y el resto del día esté inoperante? Lo lógico es que se utilice para tráfico mixto de viajeros y mercancías, se optimice y se dé la mayor utilización posible. Entonces, discrepamos como vemos radicalmente de estas propuestas. Entonces, ya digo, vamos a votar en contra. Creo que para Castrillón, aparte de estos temas que sería importante, ya lo dijimos más veces, llegar a un consenso de manera que si algún día la supresión de la barrera ferroviaria de Avilés posibilita que la vía ferroviaria de Renfe llegue a la Vegona utilizando la misma caja de FEBE y por un tercer carril se pueda acceder tanto por vía ferroviaria FEBE como por vía Renfe o Ancho Internacional en su día hasta el aeropuerto. Porque eso sí potenciaría… Señor Pequíñones, un segundo. ¿Se incorpora al concejal Benito? Eso sí potenciaría, en definitiva, nuestro aeropuerto, el aeropuerto de Asturias, que está en Castrillón y que efectivamente hay que mostrar preocupación por él porque está en un flanco de clive en cuanto a pasajeros. Pero la conexión tanto de FEBE con Renfe como el aeropuerto posibilitaría potenciar tanto el tráfico de pasajeros como el tráfico de mercancías. Y yo creo que ahí sí tenemos una buena ocasión también la corporación de Castrillón en llegar a un acuerdo que es estratégico para este concejo, que es la conexión ferroviaria mixta de FEBE y de Renfe con el aeropuerto. En cuanto a la variante ferroviaria de Pajares, creemos que lo racional, lo correcto, lo que tiene sentido común y que lo es posible en estos momentos de crisis es lo que propone el Gobierno del Partido Popular y por eso vamos a votar en contra. Espere que tenía la palabra el señor Garrido y a continuación le doy a usted la réplica. Sí, a los castrionenses lógicamente no solo nos interesa lo que nos ocupa en el propio municipio, está muy bien que algún día Renfe y si puede ser FEBE también llegue hasta el aeropuerto, todos y contra más mejor porque es más beneficio para los ciudadanos de Castrion, pero también lógicamente nos interesan a los castrionenses los problemas de Asturias y los intereses de todo Asturias. Y lógicamente, como bien decía el señor Quiñones, el turno de Guadarrama fue bueno para los asturianos y bueno para los castrionenses y la autopista por Benavente, etc. Pues por eso es lógico que también nos interese el nuevo trazado por Pajares o por el Gobierno. Nosotros en esta moción, aunque coincidimos prácticamente en el 70% aproximadamente con ella, vamos a votar en contra porque en el punto tercero, en el apartado B y C, no coincidimos y en el punto cuarto tampoco. Nosotros entendemos que efectivamente, como bien decía el señor Quiñones, lo que va gastado el Estado en este nuevo trazado ferroviario es un dinero muy importante y hay que utilizarlo para darle el mayor contenido y que beneficie a todos los asturianos. Con lo que ustedes están proponiendo es ni más ni menos que un ancho internacional, lo que equivale que es para el AVE, lo que equivale que los asturianos vamos a viajar en AVE y nuestras mercancías van a seguir viajando en burro, más o menos. Es decir, seguirían viajando nuestras mercancías por una vía de hace ciento y pico años. Nosotros defendemos, lo hemos defendido en todos los foros, que ese nuevo trazado que va a suponer una pila de dinero se utilice con una vía polivalente. Es decir, yo creo que precisamente porque somos una comunidad pequeña, precisamente porque somos pocos debemos de aunar esfuerzos defendiendo todos lo mismo. Y si hoy no funciona el AVE, tampoco es de recibo plantear el ancho Renfe, el ancho nacional nada más, unas maquinarias trabajando, cuesta un dinero y dentro de tres o cuatro años, usted criticaba hace poco la piscina, dentro de tres, cuatro, cinco, seis, diez años hay que volver a meter otra, toda la maquinaria para hacer otro trazado, para volver a meter otra vía. Es decir, se puede hacer toda la vez, aunque dentro de tres o cuatro años empiece a funcionar el AVE. Se puede hacer perfectamente una vía polivalente, porque al final hay dos posibilidades, un manga de los cuatro raíles o un manga de los tres raíles. Uno agarra el ancho y otro agarra el ocho, utilizando uno, un raíl común o los cuatro, como se quiera. Pero se puede hacer toda la vez y se ahorra dinero y a la larga benefician a todos los ciudadanos. Y esos son los esfuerzos, ahorrar económicamente y tirar todos en el mismo sentido, en ese mismo camino. Por eso nosotros, con todo nuestro pesar, defendemos una vía polivalente, no un ancho internacional, porque, por lo que decía el señor Quiñones, las mercancías tienen que salir por ese trazado. No pueden salir por un trazado que tiene ciento y pico años. Entonces, la única solución es esta. Yo creo que hay que utilizar el sentido común, como el señor Quiñones decía, pero desde luego también difiero de él. El sentido común no es hacer un trazado estándar español, que a la vuelta de muy pocos años, poquitos y contra menos mejor para los asturianos, va a haber que modificar. Señor Tamar. Bueno, la verdad es que yo pensé que todos la iban a apoyar, pero ya veo que no, que ninguno la apoya. Bueno, la verdad es que me sorprenden mucho las justificaciones de algunas cuestiones con relación a lo que es la moción de foro, porque, bueno, se habló de un proyecto personalista, se habló de que, bueno, el señor Cascos tenía en su cabeza una idea que, lógicamente, no era la que era necesaria para Asturias. Parece como que es el solo el que piensa así. Quizá lo mejor es que estemos marginados, que es lo que realmente parece que todo el mundo está defendiendo, que tardemos siete horas en llegar desde Oviedo a Madrid, que no tengamos combinación en el aeropuerto o que el billete de avión valga 600 euros ida y vuelta, que las infraestructuras en autovías estén no concluidas y no se sabe cuándo se vayan a concluir. Y, bueno, efectivamente, pecamos de grandonismo. Lo mejor es, como dice el señor Garrido, que vayamos todos en burro. Por otra parte, da la coincidencia que nosotros, por lo visto, tenemos que ser ciudadanos de segunda categoría, porque, como ya somos pequeños, pues entonces lo mejor es marginarnos y abandonarnos. Curiosamente, parece ser que los agentes sociales no piensan lo mismo que ustedes, ni incluso su propio presidente, porque hace bien poco, en una entrevista que hicieron al presidente de la Confederación Asturiana de la Constitución, ASPROCON, el señor Serafín Abilio, denuncia precisamente el abandono que tiene Asturias y el desastre en el cual el Gobierno del Partido Popular la está asumiendo. Y dice textualmente que, tras repasar las cifras de la destrucción del empleo en el sector, casi 40.000 puestos entre directos e indirectos, llaman también la atención los incumplimientos en materia de infraestructuras. Y se refiere en concreto a los retrasos de la autovía del Cantábrico, el AVE, e incluso se pregunta qué ha pasado con el AVE del Cantábrico que Mariano Rajoy prometió impulsar en 2009 si gobernaba. Por contra, añade que otras comunidades ven satisfechas sus necesidades en materia de infraestructuras y comunicación, mientras que el Principado sigue sumido en el más absoluto abandono. Bueno, parece que este hombre y Foro somos personalistas, pero parece que los agentes sociales no piensan lo mismo de que todo lo que se está especificando aquí. Por otra parte, bueno, aquí hubo una persona que intervino en la primera parte de la moción y yo, como esa persona no representa a nadie, pues lógicamente a ese señor no lo voy a contestar. Gracias, señora presidenta. Sin pedir la palabra, respondiendo a todo lo que se le diga. Un poco de educación y de respeto también. Señor Quiñones. Sí, bueno, yo quería simplemente una breve réplica en alguna alusión que nos hizo el portavoz de Foro. Mire, dice que se sorprende porque no votamos a favor de la moción. Vamos, yo considero que leyendo el texto, pues podría sospechar que por lo menos el Partido Popular va a votar en contra de ella, como va a votar, lógicamente, en contra de otras que van a venir después. Pero, miren, lo único que casi estamos de acuerdo de la moción es que efectivamente lo de la estación de León, que ahí se construyó una estación, el señor Zapatero, igual por favorecer a su ciudad natal, en la cual hay un fondo de saco en la cual se pierde casi media hora entre entrar y salir porque se quedó sin dinero y ahora no hay manera de conectar eso con la tal. Y eso lo recoge la moción y quizás sea el único punto en el que estamos de acuerdo. Lógicamente, en lo general, en lo gordo, no lo estamos y tenemos que votar en contra. Dice usted que el desastre que el Partido Popular está haciendo con Asturias. Mire, el Partido Popular en situación de crisis muy importante, que ya vamos saliendo de ella, como bien se ve, pero en situación de crisis muy importante va a conseguir que en 2014-2015, en el ámbito de esos dos años, se acabe la autovía del Cantábrico y pasen trenes por la variante de Pajares. En una situación de crisis como nunca vivió en décadas este país y para una región que, ya digo, representamos entre el 2,1 y el 2,3 del PIB y de la población. Eso es lo que va a conseguir el Partido Popular. Bueno, yo creo que en ese terreno le vale más no dar lecciones, porque entre los aeropuertos y demás obras supermillonarias cerradas y a medio hacer, el PP no está para dar muchos ejemplos. Señor Pozo. Bien, bueno, por alusiones. Yo, con representar a una sola persona del Consejo, me doy por satisfecho, pero posiblemente represente a los 1.400 que usted perdió en un año. Sí, señora Blanco. Y finalizamos. Que sí, que hable. Le estoy diciendo. A ver si llego. Dos cosas. Recordarle al señor Trasua que no representa absolutamente a nadie. Y permítame, permítame, señora alcaldesa, que le recuerde a usted también que opinaba diferente cuando la señora concejala María del Mar estaba en otro, estaba usted en la oposición, cansada de repetirle a los plenos, con usted no hablo que usted no representa a nadie. Mire, señora Blanco, usted no estaba aquí. Haga el favor, haga el favor, haga el favor, haga el favor de sentarse. El acto del pleno, sí. Haga el favor de sentarse y de guardar la compostura. Esto no es un mercado, ¿eh? Señora Blanco, esto no es un mercado. Haga el favor de guardar el debido respeto, hablar en el tono que tiene que hablar y hablar cuando se le dé la palabra. Es que me da igual lo que usted quiera. La que dirige el pleno soy yo. Sus muestras de educación las retratan usted muy bien. Oiga, haga el favor. Bueno. Le voy a dar una llamada al orden. Y son tres, ya lo sabe. No me voy a cortar en absoluto. Segunda llamada al orden. ¿Vale? Creo que un concejal como mínimo debe de saber comportarse en un pleno, de tener el respeto debido a los vecinos y a los demás compañeros de la corporación para empezar. Y el que no sepa, a lo mejor no debería de optar a serlo. Así de claro. Así de clarito. ¿Votos a favor? Ay, perdón. ¿A favor? Tres. Foro. ¿Votos en contra? Tres foro. Ocho Izquierda Unida, dos PSOE, uno no ha escrito y seis PP. Y para que usted lo sepa, esos tres personajes a los que usted se refiere, no lo decía solamente la alcaldesa, lo decía su partido también. Aquí hicieron lo que hicieron. El señor Pozo no ha hecho ninguna moción de censura. Vamos a hacer un receso de dos minutos. El pleno con el siguiente punto, que es el expediente 1530 barra 2013, Grupo Municipal Partido Popular, moción para la solicitud al Gobierno del Principado de Asturias de la reposición del servicio de seguridad en el Centro de Salud de Castrillón. ¿La quieren leer o...? Sí, señor Casares. Buenas tardes. Voy a pasar directamente a la exposición de motivos de la moción. Con fecha 15 de mayo del 2013, se hizo efectivo el cese del personal de seguridad de los centros de salud del Área 3 y, por ende, este de Castrillón. En consecuencia, como efecto dominó, se produjo el despido del personal que efectuaba el servicio con más de 25 años de antigüedad. Esta medida, bajo nuestro punto de vista arbitraria e injustificada, nos aboca a prescindir de los beneficios que nos aportaba dicho personal y que podemos resumir en vigilancia de los edificios y del material contenido en ellos, protección a los trabajadores sanitarios y no sanitarios de las agresiones verbales e incluso físicas, evitar hechos delictivos, prestar los servicios de respuesta rápida a las centrales de alarma y coordinar los efectivos necesarios, controlar la apertura y cierre de los diferentes edificios, descartando la presencia de intrusos que puedan permanecer en ellos durante la noche, teniendo en cuenta que el personal que realiza el llamado servicio de atención continuada, es decir, la guardia, están solos durante el servicio, contando solo con la protección y apoyo, impagables y solicitos siempre, de los cuerpos de seguridad del Estado y de la Policía Local. Todo ello, que es un resumen de las funciones de este personal de seguridad, nos motiva a presentar la siguiente moción. Primero, que el Ayuntamiento de Castrillón, en pleno, solicita al Gobierno del Principado de Asturias que se reponga el servicio de seguridad en el centro de salud de Castrillón, servicio del que se prescindió en los centros de atención primaria del Área 3 y que es importante para garantizar la seguridad de los usuarios y profesionales durante su jornada de trabajo y especialmente en la jornada de guardia. Segundo, remitir el siguiente acuerdo a la Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias, así como a las Consejerías de Presidencia y de Sanidad y a la Junta General del Principado de Asturias, firmado por el Grupo Municipal del PP, el Grupo de Izquierda Unida y el Concejal no ha adquirido. Pues bien, después de todo esto, creo que poco se puede añadir, salvo agradecer a los grupos firmantes y imagino que también a los no firmantes, porque seguro que van a apoyar la moción. En nombre nuestro y en nombre de los afectados, el apoyo este, porque no solamente lo consideramos que es un hecho de justicia, sino totalmente necesario, basándonos además en un agravio comparativo, como es el que en el resto de las áreas y que existe este servicio. Por ello, en nombre de todos los demás, muchísimas gracias a todos. Gracias. Intervención, señor Galán. Buenas tardes otra vez. Bueno, el Grupo Municipal de Suiza va a votar a favor, por supuesto, pero voy a criticar un poco lo que tiene aquí y muchas cosas que no estamos de acuerdo. Pero bueno, dice usted que a partir del 15 de mayo se hizo efectivo el cese de personal. Le quiero acordar que el Ministerio Interior hizo un recorte 20% a la subvención al Principado de Estudios para el tema de Seguridad. Por lo tanto, hubo que reordenar los lugares de seguridad. Desde octubre del año pasado hasta mayo de este año, las incidencias en el Ambulatorio de Castellón fueron las siguientes. Activación de armas, que figura aquí, tres en ocho meses. Haciendo arte público, que figura aquí, dos en ocho meses. Colaboración, una. Por lo tanto, hay puntos aquí que no estamos de acuerdo, pero bueno, vamos a apoyarle igual porque consideramos que se puede solucionar el tema de la Guardia de Seguridad. Aparte de que el Guardia de Seguridad tiene su destino en el Quirinal, no tiene ambulatorio, lo tiene en el Quirinal y luego vienen a hacer las rondas. ¿Más intervenciones? ¿Votos a favor? Unanimidad. Siguiente punto. Expediente 1532 barra 2013. Grupo Municipal Izquierda Unida. Moción para declarar la ilegitimidad de una parte de la deuda del Ayuntamiento. Señor Garrido, ¿la quiere leer usted? Exposición de motivos. El 30 de agosto del 2011, en una fecha como mínimo extraña para realizar una reforma constitucional de gran calado, tanto el PSOE como el Partido Popular consagraron en el artículo 135 de la Constitución española la estabilidad presupuestaria como el nuevo tótem que supedita cualquier política pública a estrictos parámetros económicos, que aleja nuestra carta magna del objetivo consagrado en el artículo 1. Que dice que en España es un Estado social y democrático de derecho. Definición que ahora queda relegada por lo que a su significado social se refiere. En la imposición de un modelo de funcionamiento institucional en donde se consagra con contundencia la obligatoriedad y prioridad para la Administración el pago de la deuda por encima de garantizar el bienestar de la ciudadanía. La deuda pública representa hoy uno de los principales problemas de la Administración, especialmente la local. Esta ha condicionado sustancialmente a la calidad de vida de nuestras ciudades, fundamentalmente a través de las limitaciones e importantes devaluaciones en la prestación de los servicios públicos, que ya no pueden aportar el necesario reequilibrio social y económico en los territorios, así como el imperativo cumplimiento de una legislación que obliga a las Administraciones a convertirse en meras entidades deudoras de los poderes financieros. Después de más de treinta años de democracia, las instituciones públicas son despojadas de su autonomía, de su capacidad de generar estructuras de bienestar que permitan minimizar las desigualdades sociales y son constreñidas a convertirse en meros apéndices de la sacrosanta banca, que ha pasado a ocupar de facto las alcaldías de nuestros municipios. El austericidio constitucionalizado al que asistimos hace que los programas municipales que podrían minimizar los efectos de la crisis sean orillados en pos del interés crediticio que han sido obligadas a contraer las Administraciones a raíz del plan de pago de proveedores y que permite que asistamos impotentes a la desnutrición infantil más propia de países en desarrollo o de tiempos preconstitucionales, así como la eliminación de distintos programas de ayudas, becas de comedor y servicios en general que garantizan el bienestar de la ciudadanía. Todo ello en aras de la priorización del pago del déficit y el yugo que supone la amortización crediticia, que expulsa a los poderes públicos de tener un papel vertebrador frente a la crisis. El mecanismo de sometimiento al interés crediticio impuesto a las entidades locales por el Ministerio de Hacienda se inició con el Real Decreto Ley 4.2012, del 24 de febrero, cuyo requisito esencial pendía de la elaboración obligatoria de un plan de ajuste que garantizará el cumplimiento de las obligaciones de las entidades acogidas, supeditado a la aprobación del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas. La imposición de dicho plan de ajuste ha obligado a la eliminación de servicios básicos, despido de trabajadores, disminución de ayudas, aniquilación de la empresa pública, etc., propiciando parálisis de la economía regional y de los servicios públicos. Abordar el pago a proveedores será necesario, pero se aborda de la peor forma posible para los intereses de los ayuntamientos y de la ciudadanía, que son denostados en beneficio del sector bancario. Mientras el Gobierno central inyecta liquidez a la banca a un interés inferior del 1%, dichas entidades traducen los créditos a las Administraciones Públicas a través de la aplicación abusiva de intereses superiores al 5%, por lo tanto, el Estado está prestando a un tipo inferior, cargando los intereses de su endeudamiento como gastos financieros que forman parte del déficit público, desviando recursos de aspectos más necesarios, sanidad, educación, etc., y justificando las políticas de recortes por déficit excesivo. Se produce, por lo tanto, una transferencia sin contraprestación hacia el sector bancario. Asimismo, los distintos decretos de pago a proveedores, el próximo se iniciará a partir de septiembre, hasta ahora no afrontan el problema de la financiación municipal, ni establecen diferencias entre unos consistores y otros, ni tampoco contemplan las deudas que las comunidades autónomas tienen con los ayuntamientos. Asistimos, por lo tanto, al desmantelamiento de los servicios públicos a través del estrangulamiento económico de las Administraciones locales, mediante el uso del concepto de deuda como único paradigma de análisis y con nueva herramienta de autoritarismo. Deuda, que, por otro lado, ha sido contraída sin condiciones objetivas en libertad de elección, contemplada en condiciones preestablecidas y sin capacidad de negociación con distintas entidades financieras. Los planes a proveedores han supuesto la sumisión a los planes de ajuste, que, a su vez, ha condicionado el endeudamiento impuesto a los consistorios en clave de intereses abusivos y yugos crediticios que anulan su independencia política y de gestión, hipotecando el futuro de la calidad de vida de la ciudadanía. Tradicionalmente, numerosa doctrina de derecho internacional ha denunciado como deuda ilegítima u odiosa la deuda externa de un Gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos, reconociendo que no tiene por qué ser pagada y, por lo tanto, no es exigible su devolución. En este sentido, la resolución aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en sesión del 5 de julio del 2012, recuerda que todo Estado tiene la responsabilidad primordial de promover el desarrollo económico, social y cultural de la población y, a tal efecto, tiene el derecho y la obligación de elegir sus objetivos y medios de desarrollo y no deberse condicionado por fórmulas específicas de política económica externas. Y afirma que, desde el punto de vista de los derechos humanos, la liquidación de deuda con fondos oportunistas en condiciones abusivas tiene un efecto negativo directo en la capacidad de los gobiernos para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales. Tanto por parte de instituciones internacionales como por diversos movimientos sociales, se está siendo consensuado reconocer como causa de legitimidad de la deuda el hecho de utilizar mecanismos políticos y económicos que facilitan de forma deliberada el aumento de la deuda o las decisiones políticas que aumenten este en contra de intereses general de la población. En este sentido, hay que destacar el trabajo de denuncia que está siendo desarrollado por la Plataforma de Auditoría de Ciudadanía de la Deuda que expone la existencia de claros indicios de legitimidad en la generación de la deuda que el Gobierno español, junto con la OE, o los gobiernos autonómicos y locales están utilizando como justificación para aplicar sus políticas de austeridad. Desde Izquierdanía, creemos que la única deuda pública legítima es aquella que sirve para equilibrar las cuentas de la Administración del Estado respecto a las operaciones propias de la actividad del Estado –justicia, servicios generales, seguridad, sanidad, educación, prestaciones sociales, infraestructura, etc. y que no debe recurrirse al endeudamiento para otros fines, pues este uso ilegítimo de la deuda en la actual crisis de deuda dificulta el acceso al crédito del Estado, hace aumentar los tipos de interés, aumenta, vía gastos financieros, el déficit público y facilita la justificación de los agentes neoliberales para los recortes al Estado de bienestar. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Castrillón propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El pleno municipal considera ilegítimos los intereses contraídos con las entidades financieras privadas, en este caso de Castrillón, van esto, por el capital de 2.304.406,90 euros prestados en el marco del Plan de Pago de Prevedores del 2012 del Ministerio de Hacienda, donde se ha aplicado intereses del 5,54% para pagar con dinero público que estas entidades financieras han obtenido a intereses inferiores al 1%. El pleno insta al Gobierno municipal a cuantificar la cifra total de estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para lograr la unilidad de esta deuda ilegítima. Instamos al Gobierno municipal que asuma la iniciativa de la paz para proponer la realización de una auditoría ciudadana de la deuda, auditoría que nos permitirá evidenciar la legitimidad de esta deuda y tener a la vez más fuerza para exigir el cambio en el modelo económico y social, así como recuperar la soberanía de los pueblos y renunciar al pago de la deuda legítima. Bueno, nosotros con relación a esta moción vamos a votarla en contra y voy a explicar exactamente el motivo. Vamos a ver, yo creo recordar que cuando estuvimos con el plan de pago a proveedores en plenos anteriores se reiteraba varias veces y de manera insistente por parte de Izquierda Unida que no se necesitaba esa financiación. Entonces, parece ser que luego se solicitaron dos millones y medio aproximadamente de dicha financiación a pesar de que el tipo de interés era el que era. Bueno, si realmente no se necesitaba esa financiación lo tenemos fácil porque nosotros el interés que nos pongan no se es igual. Simplemente el Gobierno de Izquierda Unida lo que tiene que hacer es coger el dinero liquidar el plan de ajuste y Santas Pascuas ya no pagamos ningún tipo de interés. Pero si no se tiene como parece ser en contra de lo que se manifestó reiteradamente también puede hacer otra cosa puede acudir a un banco y solicitar a un tipo de interés mejor que el que nos propone el plan de ajuste y liquidar el plan de ajuste y hacerlo a través de financiación privada. Entonces no entiendo el porqué de esta moción cuando tiene bastantes posibilidades de no sufrir los tipos de interés abusivos que según Izquierda Unida a través del plan de ajuste se le están aplicando. Nada más. Simplemente era eso. Simplemente plantar esas soluciones que lo puedan hacer perfectamente. Gracias. Señor Garrido. Señor Tamargo cuesta mucho debatir con usted o explicarles cosas. Nosotros este plan de ajuste no lo compartimos pero nos lo estamos gobernando y nos obliga la ley a cumplirlo. La deuda que tenía el ayuntamiento nos obliga a ir a ese plan de ajuste. No es que no quisiéramos es que nos obligaba. Lo que nosotros decíamos es que lo que nosotros teníamos era un problema de liquidez y con poca deuda. Es decir, nos permitiría ir a un préstamo bancario pero es que con la nueva ley no podemos ir a un préstamo. Nosotros no podemos pedir préstamo ninguno. Ninguno. No nos autorizará la ley a ello. Mientras que estemos con el plan de ajuste. Por lo tanto, ni podemos pedir préstamo y tenemos que recurrir por análisis a ese. Ni antes. Ni antes. Entonces, estamos cumpliendo la ley que estamos criticando con esto. ¿Y por qué la criticamos? Pues muy sencillo. El Estado transfirió 180.000 millones de euros. Se dice muy fácil. 180.000 millones de euros a la banca a un crédito de un 1%. Ese dinero que acogió la banca nos lo da a los ayuntamientos porque nos lo obliga al Estado a un 5,5%. A Castellón, en este caso, 5,45. Con el dinero que da el Estado la banca paga un 1% y con ese mismo dinero nos lo mete a nosotros al 5 y pico por ciento. Hombre, que nos cobre por lo menos el 1% o si no, ese dinero que da la banca que nos lo da a los ayuntamientos a ese 1%. Es lo que estamos criticando. Pero nosotros nos tuvimos que coger por narices a ese plan de financiación porque teníamos esa deuda ya que no teníamos liquidez nos quedaba más remedio y nos obliga a la ley. Pero en condiciones normales esa deuda para el Ayuntamiento de Castellón era mínima. Si podíamos ir perfectamente como usted dice a un préstamo a un crédito posiblemente más barato que este posiblemente y pagar esa deuda sin ningún problema hasta que fuese llegando lo que nos debían de Europa. Pero nos obliga a leer a ello. Por eso estamos en contra de esto. A ver si se aclara. bien, votos a favor ocho izquierda unida uno no ha escrito votos en contra tres foros seis PP perdón, en contra tres foros tres foros seis PP abstenciones dos PSOE votos a favor votos a favor votos en contra tres foros seis PP abstenciones dos PSOE votos de calidad votos de calidad a favor votos de calidad a favor votos de calidad votos de calidad Sí, señor Piñones Bueno, el Partido Popular para no reiterar debates por enésima vez ha votado en contra y va a explicar ahora simplemente su posición hemos votado en contra porque hemos dicho muchas veces que la responsabilidad de entrar en un plan de ajuste ha sido del gobierno que gobernaba el ayuntamiento otros gobiernos locales no tuvieron que entrar ustedes sí por las no voy a entrar porque fue o porque no fue el hecho es ese que había 900 facturas sin pagar y dos millones y pico pendientes de pago el 31 de diciembre del 2011 y eso fue una situación creada por el gobierno que gobernó hasta entonces en su día con el Partido Socialista y después en solitario bien eso es lo que hay si no se hubiera llegado a esa situación pues no hubiera tenido que recurrir al plan de ajuste por otra parte en cuanto a los intereses recuerdo que el señor Zapatero cuando gobernó el Partido Socialista hubo un plan de financiación de apoyo a los ayuntamientos que tenían unos intereses que creo recordar por encima del 6% del 6,25% ahora están criticando el que los haya por el 5 y pico por ciento bueno es paradójico que se critiquen unas cosas pero no se critiquen otras también habría que recordar que el gobierno de la nación apoyó a los ayuntamientos claramente en este ayuntamiento pues las transferencias se contaba con medio millón menos de transferencias de las que en realidad se realizaron teniendo en cuenta también que la deuda fiscal que teníamos que amortizar de años previos en que se nos había aportado más de lo que realmente se recaudó pues el gobierno del Partido Popular lo pasó su amortización a todas las administraciones locales de 5 a 10 años lo cual alivió también las arcas municipales de todos los ayuntamientos y nuestras pero es que además se dice no es que eso no sirvió para nada mire sirvió en este ayuntamiento sirvió para pagar 900 facturas seguramente para mantener muchos puestos de trabajo y aliviar la vida a muchas pymes y a nivel de la nación para salvar miles y miles de puestos de trabajo poner al día el pago a proveedores y salvar de la quiebra y de la ruina a muchas pequeñas y medianas empresas luego vaya si sirvió entonces bien nosotros hemos votado en contra por esa circunstancia quiere decir no somos responsables de que haya tenido que el ayuntamiento recurrir a este plan de ajuste y los responsables fueron los que gobernaron que hicieron unas cosas bien otras regular y otras mal pero que llevaron el 31 de diciembre de 2011 pues estaba en esa situación el ayuntamiento entonces por eso hemos votado en contra bien ya de todas maneras decirle que el fondo de la moción no es escudarse al ayuntamiento etcétera lo que vamos es que se presta dinero público a la banca privada al 1% para que ella la banca privada nos lo presta las administraciones públicas al 5 y pico por ciento si a usted esto le parece que encima de la que montó la banca en este país y el rescate que hubo que hacerlo le parece a usted de recibo si usted tiene una empresa el Estado no viene a salvársela señor Quiñones cosa que aquí ha ocurrido con la banca y lo estamos pagando todos y no es de recibo que el dinero público se le preste a una entidad privada al 1% para que haga el negocio del siglo después con las administraciones públicas al 5 y pico esa es la moción ese es el fondo de la moción ahí está el kit de la cuestión y ahí está el desmadre y el cómo se trabaja en lugar de para lo público que somos nosotros las administraciones se trabaja para lo privado que es la banca ese es el fondo de la cuestión no yo es explicación de voto no ya lo sé es que usted no vamos a ver a ver no me establezcan diálogo explicar el voto no es argumentar sacando lo de siempre la situación de este ayuntamiento porque sabe usted que le vamos a tener que responder la explicación de voto es pues diga que a usted le parece muy bien que el dinero público se nos preste al 5 ah bueno no es que el fondo de la cuestión es esa no es el préstamo que pidió el ayuntamiento ni si había un problema de tesorería si no si la deuda nuestra al lado de otras no tal si el otro día también dijo Montoro que la deuda en este país quitando 4 ayuntamientos no era la importante del país la de los ayuntamientos el mismo lo reconoció entonces los argumentos tendrán que ser que bueno que se comparte esa política neoliberal y punto y que es la política de su partido y que ustedes pues como militantes de tal la respetan pero reabrir el debate no bien pasamos al siguiente punto expediente 1533 barra 2013 grupo municipal izquierda unida moción solicitando la dimisión del gobierno de la nación esta tampoco la van a votar ya lo sé pero no me reabra debate en explicación de voto sí exposición de motivos el partido popular llegó al gobierno central con un programa electoral distinto al que ha impuesto Rajoy incumpliendo sistemáticamente todos y cada uno de los puntos de su programa electoral estamos ante un enorme fraude democrático prometió hacer de la creación de empleo su principal objetivo y crear tres millones de puestos de trabajo y los resultados son seis millones doscientos mil setecientos parados de los cuales uno con siete millones de hogares donde todas las personas están en paro y dos millones sin prestación alguna el cincuenta siete por ciento de jóvenes en paro prometió reactivar la economía para mantener los niveles del estado del bienestar Rajoy y el gobierno nos ha instalado en una depresión económica y con ello abocan a la pobreza y la exclusión social cada vez a mayor número de ciudadanos y ciudadanas prometió gobernar para la mayoría sin embargo gobierna para los bancos y no para las personas con su gobierno y anteriormente con el PSOE se ha producido la mayor transferencia de recursos públicos a la banca más de ciento ochenta y cinco mil millones de euros en fondos comprometidos para salvar a bancos y al conjunto del sistema financiero prometió en campaña que no se tocarían los tres pilares básicos del estado del bienestar la sanidad la enseñanza y las pensiones en menos de un año privatizan la sanidad allá donde gobiernan Valencia, Madrid, etc. Quieren acabar con la enseñanza pública la ley Wehr y preparan el rechazo y preparan el hechazo a las pensiones su objetivo es privatizar los servicios y empresas públicas prometió que no retrocedería en derechos sociales conquistados no obstante preparan la ley de aborto más retornada a la etapa democrática de nuestro país permitió acabar con la corrupción y presentó al PP como el partido que no avalaba a los corruptos por el contrario hoy el PP es el partido de la corrupción Bárcenas Gürtel Rato Anamato Fabra etc. Se comprometió a gobernar de otra manera escuchando a la sociedad y a las propuestas ciudadanas Rajoy ha hecho todo lo contrario ha desoído el clamor social que desde las calles exige otras políticas preferentes la acción en pago mareas tasas universitarias desoye las peticiones de comparecencia en el Congreso no atienda la prensa se comprometió en campaña electoral en regenerar la vida democrática del país por el contrario gobierna aplicando el rodillo de su mayoría absoluta y gobernando a golpe de decreto ley prometió lealtad institucional a los demás gobiernos comunidades autónomas y ayuntamientos sin embargo limita ya el poder de autogobierno de las comunidades autónomas y propone una ley de administración local que reducirá a los ayuntamientos privatizará servicios municipales y acabará con competencias históricas de los mismos el gobierno del Partido Popular está desmantelando el estado de bienestar camina hacia la privatización de la educación y de la sanidad recorta los derechos laborales en esos últimos tiempos estamos viviendo nuevos escándalos de corrupción el caso Gürtel el Brugal en Marsa Nos la trama del Blasco con dinero destinado a cooperación etcétera y ahora el caso Bárcenas el extensivo del PP con cuentas en Suiza y los supuestos sobresueldos de dirigentes del Partido Popular un caso que apunta directamente al presidente del gobierno Mariano Rajoy y al Partido Popular todo esto en la persituación económica por la que está pasando nuestro país con ya más de 6 millones de parados con políticas impuestas por la troika de austeridad y de recortes que cada día estrangulan más a la ciudadanía este tipo de prácticas desde la administración pública están distanciando cada vez más a los dirigentes políticos de la ciudadanía y están deteriorando la democracia de acuerdo con lo anterior se somete a la consideración del pleno de aprobación de los siguientes acuerdos el Ayuntamiento Castrillón exige la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de acciones anticipadas y dar de traslado los siguientes acuerdos al grupo parlamentario y al presidente del gobierno intervenciones votos a favor 8 Izquierda Unida votos en contra 6 Partido Popular 3 Foro abstenciones 2 PSOE 2 PSOE y una no ha escrito 1 PSOE ¿Cómo fue? Buenos días brevemente explicación de voto Garrido Garrido En fin, primero recurriremos a la explicación de voto, a votar en contra, a la cuestión formal de que nos parece un poco traído por los pelos en que en Castrillón se debata la dimisión del presidente del Gobierno. Precisamente mañana hay un debate en el Congreso de los Diputados, aunque se celebrará físicamente en el Senado, en el que supongo que todos tenemos representantes ahí y se debatirá sobre toda la situación de la corrupción, de la situación económica, etcétera, en este país. Entonces, bueno, formalmente no parece que el Ayuntamiento de Castrillón sea el sitio más adecuado para debatir estos temas y para pedir la dimisión del presidente del Gobierno. En segundo lugar, y también brevemente, creo que la evaluación de las gestiones políticas hay que hacerlas al final de los ciclos. Lo que no se puede pedir a un Gobierno con la crisis con la que España estaba hace año y medio es de que ni siquiera llegara al Ecuador de su gestión haya cumplido su programa y haya rescatado a España de la crisis. Evidentemente, todos los analistas, economistas, empresarios, incluso sindicatos, reconocen que se está saliendo de la crisis y está creando empleo. Eso es inapelable. Luego, eso en año y medio y la profundidad de la crisis está ahí. Es evidente que se subieron impuestos, pero ya veremos. A lo mejor en 2015, si se remonta a la crisis económica, como todo parece, y cuando se llegan las próximas elecciones, globalmente, en la trayectoria global, que es que como hay que ver, a los cuatro años, pues se bajaron los impuestos. Ya veremos. La gestión hay que hacerla al final, la evaluación, digo yo, porque si evaluamos a los gobiernos por la totalidad de sus cuatro años, al año y medio, y cogiendo como se cogió este país con la crisis que había, el déficit y la deuda pública, pues me parece que no es demasiado serio. Entonces, y en cuanto al tema de la corrupción, yo siempre lo dije, cada palo aguante su vela. Eso está en investigación. Hay otros partidos que también tienen corrupción, incluso con dinero público. Hay otros partidos de todo tipo que tienen cargos locales, incursos y regionales en esta misma región, incursos también en pleitos y contenciosos por corrupción. Y bien, lo que sea corrupto, que lo pague. Que lo pague, quiere decir, el que sea. Ahora, no prejuzguemos. Esperemos a ver. El juez está investigando. Hay un debate también político. Y ya veremos a ver. Quiere decir, si tiene que caer el que tenga que caer, pues que caiga. De mi partido y del que sea. Eso es evidente. Pero bueno, no prejuzguemos. No prejuzguemos lo que está en investigación. Está en debate político por una parte, pero en investigación judicial por otra. Por tanto, obviamente, por cuestión formal, de que no nos parece que sea castrillón precisamente el ámbito de debate, habiendo mañana un debate general como hay, que pida la dimisión del Gobierno de la Nación, y por cuestiones de fondo, porque incluso formales también de evaluación política, porque creemos que la evaluación hay que hacerla a los cuatro años de la gestión. Y os lo dije aquí muchas veces. Si a los cuatro años de la gestión el Partido Popular lo ha hecho tan mal como ustedes dicen, de hecho, incluso íntimamente tendrían que estar alegres, porque lo estamos haciendo tan mal, estamos acabando con el estado de bienestar. El mayor estado de bienestar es la creación de empleo, que parece que es lo que se empieza a producir, por otra parte. Pero si lo estamos haciendo tan mal, pues los españoles, justamente, cuando llegue 2015, nos relevarán del Gobierno. Estarán encantados, porque entrarán a la izquierda. Entonces, bueno, pues no se preocupen. Ahora, si en 2015, como se espera, por el bien no del PP, sino de España y de los españoles, sobre todo, se remonta a la crisis económica y se crea empleo, pues probablemente el Partido Popular vuelva a ganar. Entonces, tranquilos, evaluemos al Gobierno. Es como si queremos evaluarles a ustedes por los cuatro años de gestión que tienen. Los cuatro años de gestión serán cuando corresponda. Ahora mismo estamos a mí. Señor Quiñones, esa explicación de voto. No, no, ya acabo. Simplemente es reiterar. No estoy en ese sentido haciendo ningún debate, ninguna acusación. Simplemente estoy diciendo que paciencia y que se evalúen a los gobiernos cuando acabe su ciclo. Por otra parte, ya como anécdota final, tanto que dicen que no se cumple el programa, una de las cuestiones que se llevaba, que era lo del aborto, retrotraer a los tres supuestos, pues nos dicen ahora que no podemos hacerlo, aunque estaba en nuestro programa y ganamos las elecciones por mayoría absoluta. Entonces, son unas ciertas incoherencias. Por una parte, no cumplimos nuestro programa y por otra, cuando lo queremos cumplir, pues tampoco lo podemos cumplir, aunque hayamos ganado. Entonces, bueno, yo creo que en esto hay que tener paciencia, ver lo que pasa dentro de los cuatro años y si lo hicimos mal, que nos echen, lógicamente, y que venga un relevo. Y si lo hicimos bien, pues continuar. Esto es como los americanos. Siempre dijeron los americanos, y son muy listos, que si vives mejor que hace cuatro años, sigue votando al que está. Y si vives peor, cambia de voto. Sí, ahora se la doy. Bueno, yo nada más que decirle que, desgraciadamente, desgraciadamente Castrillón no es una república independiente. El señor Rajoy es el presidente de todos y todas los vecinos de este municipio. Por lo tanto, tenemos derecho a opinar sobre nuestro gobierno y nuestro presidente, los de aquí y los de Pillarno, y los de cualquier sitio, porque, queramos o no, es el presidente, ¿no? Bueno, si me deja terminar. Vamos a ver, es que a mí lo que no le voy a, no me parece de recibo, es que diga, ¿qué hacemos en Castrillón debatiendo esto? ¿O es que no sufrimos las consecuencias y los recortes y las políticas del gobierno? No es nuestro gobierno, no es nuestro presidente y todos sus ministros, pues tenemos todo el derecho del mundo a opinar. Y nerviosos, no se preocupen, nosotros no estamos nerviosos, pero el Partido Popular y su gobierno sí. Bastante, bastante. Y no me imagino, yo qué sé, por ponerle un ejemplo al señor Obama o la señora Merkel, con SMS, con un presunto chorizo, tú tranquilo, Luis, tú tranquilo, aguanta. No me lo imagino, sinceramente. No me lo imagino. Señor Garrido y... Sí, yo es que ya quedé con ganas la otra vez y... Pero no me reablan. No, no, no voy a hablar del voto, voy a explicar el voto. Es decir, yo entiendo que, no sé, por respeto a la alcaldía, por respeto a las normas que nos hemos dado todos aquí, la explicación del voto es muy claro, explico por qué voto a favor, por qué voto en contra o por qué más tengo. No argumento en contra de la moción y mucho menos argumento en contra de personas que hayan intervinido, porque luego no me da lugar a mí a intervenir, a mí o al que quiera, a los 21 que estamos aquí, a poder replicar. Este debate a mí me hubiese gustado tenerlo antes. Yo no voy a intervenir en él. Me quedo con las ganas y me las callo. Voy a decir por qué votamos a favor de la moción, de que dimitan los del Partido Popular y convoquedos lecciones. Porque son muy malos y son muy feos. Señor Tamargo. Bueno, yo voy a explicar explicación de voto y simplemente explicación de voto. Yo creo que el Gobierno del Partido Popular, nos guste o no nos guste, ha obtenido una mayoría en las urnas y, por lo tanto, por limpieza democrática, tenemos que dejarlos gobernar y vemos a ver lo que pasa. Lo que es antinátula es que se junten varios partidos para desvirtuar esa mayoría. Entonces, en este caso no pueden porque la tienen absoluta, pero bueno, en otros casos se hace. Nosotros tenemos un absoluto respeto hacia las mayorías, aunque sean minoritarias, y por lo tanto nos parece que, lógicamente, este señor debe continuar hasta que las urnas digan lo contrario. Bueno, pues eso mismo podía aplicarse en un castrillón. Cuando salió a la prensa pidiendo socorro para quitar a la malísima de la alcaldesa y ponerse ustedes, aplíqueselo. Hay que ser coherente en esta vida, señor Tamargo. Coherencia, que cae primero uno en contradicciones de lo que espera. Bien, no... Siguiente punto. Sí, expediente 1534, barra 2013, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Exposición de motivos. En julio de 1936, la suburbación militar encabezada por Franco derrocó el Gobierno legítimo de la República e instauró un régimen totalitario basado en la persecución y aniquilación física de los defensores de la libertad, de la justicia social y de los derechos de las personas. Dicho régimen dictatorial fue mantenido por el ejército, la oligarquía y la Iglesia católica durante los siguientes 40 años mediante la más feor represión de cualquier oposición, utilizando para ello medios que pueden ser calificados de genocidio contra su propio pueblo. Tras la muerte de Franco, ante el empuje de la lucha popular y la presión internacional, se produjo un cambio de régimen que garantizó la impunidad del franquismo. Pero 35 años después, una jueza argentina lleva adelante una causa contra el franquismo y sus protagonistas vivos. Por delitos de genocidio y lesa humanidad, delitos que ni perescriben ni pueden ser anistiados por ninguna ley de tipo de punto final. Aun siendo tramitada desde instancias internacionales, esta querella empieza a resquebrajar el muro de impunidad del franquismo, contra el que tantas personas y organizaciones sociales veníamos combatiendo. Resulta, por lo tanto, un hecho de importancia trascendental en la lucha por la justicia, la verdad y la reparación de los daños causados a las cientos de miles de víctimas del franquismo. Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Castrión condena la sublevación militar fascista dirigida por el general Francisco Franco Bagamonde en julio de 1936 contra el régimen republicano legítimamente constituido en el año 1931. Igualmente, condenamos el régimen dictatorial posterior que durante 40 años reprimió a sangre y fuego todo vestigio de disidencia y lucha por la libertad, la justicia social y los derechos de las personas. En esta línea de compromiso, el Ayuntamiento de Castrión manifiesta su apoyo y accesión a la querella 4591-10 del juzgado número 21 de Buenos Aires, República Argentina, que lleva adelante el magistrado María Servini de Cubría por delitos de genocidio y lesa humanidad contra los responsables de la conculcación de los derechos humanos durante el franquismo. Asimismo, animamos a la ciudadanía a apoyar la querella contra los crímenes del franquismo. ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8, Izquierda Unida, 2, PSOE. ¿Votos en contra? 3, Foro, 6, Partido Popular. ¿Abstenciones? Una no ha escrito. Explicación de voto. Bien, el Partido Popular ha votado en contra porque nosotros consideramos que en este país efectivamente hubo una serie de cuestiones en nuestra historia reciente, no precisamente ejemplares, por todas las partes, pero en el año 75 hubo una transición política, una ley de amnistía política, un acuerdo político mayoritario para instalar un régimen democrático y un mirar, ponernos todos de acuerdo para olvidar, en cierta manera, todas las atrocidades que un bando y otros lo habían producido y mirar hacia adelante. Entonces, consideramos que el tratar de ahora de volver a mirar hacia atrás, de revivir episodios que realmente no son precisamente ejemplares en todos los sentidos, no contribuye precisamente a la reconciliación nacional y al mirar hacia adelante y seguir profundizando en el sistema democrático en el que vivimos desde el año 75 y que consideramos que es lo importante en este país. Por tanto, consideramos que no contribuye a ese proceso y por eso hemos votado en contra. Yo solamente decirle que la transición no está por encima de los crímenes contra la humanidad y, de hecho, a España ya se le ha dado el toque varias veces en ese sentido. La amnistía hecha en la transición no cumple con la legalidad de lo que es crímenes contra la humanidad. Esos no prescriben jamás y, desde luego, no me imagino a la señora Merkel votando, no votando, investigar crímenes nazis y desmanes nazis. Bien, ahora tenemos el punto que habíamos quitado, que queríamos meter, que les anuncié antes por urgencia. Votamos… Votamos… No, si no es ese, no es ese, ese fue el que se retiró, eso. Eso es. ¿Votos a favor de la urgencia? Unanimidad. Bien. Pues, entonces, es modificación de crédito 3 barra 18 2013, decreto extraordinario financiado con remanente de Tesorería General. El asunto fue dictaminado por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda y Patrimonio en la sesión celebrada el 26 de julio de 2013, con una propuesta que se eleva al Pleno para la aprobación de una modificación presupuestaria, que es la número 3 barra 18 de 2013, con unos importes de aplicación de gastos e ingresos de 44.000 euros. Señora Triguero. Bueno, saben, ha sido explicado en la Comisión de Hacienda y debido al error, bueno, derivado, yo creo, de la tramitación del cambio de esta modificación, porque, como saben, en un primer momento estaba introducida dentro de la modificación del remanente general a cargo del Patronato Municipal de Deportes y, pues, en la gestión de esa modificación y en la tramitación nos damos cuenta, o sea, dan cuenta los servicios municipales que no se pueden acometer estas obras desde el Patronato Municipal de Deportes porque tanto las instalaciones del Ferrota como la pista, vamos, el Parque de la Libertad no están cedidos al Patronato Municipal de Deportes. Entonces, bueno, pues, dado el cambio de última hora, pues, fue por lo que se produjo el error que finalmente lleva a la votación por la vía de urgencia. Pero, dado, como saben, la importancia de que en este pleno sea aprobada esta modificación para poder acometer las obras antes de final de año, pues, es el motivo, ¿no?, de introducirla. Saben todos a qué se debe, es la adecuación tanto de la instalación eléctrica del Ferrota como la adecuación de los vestuarios de los servicios públicos, que es un clamor desde hace años, aunque saben que estas instalaciones están cedidas, en este caso, al Hispano y que tendría que ser una responsabilidad en su mejora por parte de este club, ¿no?, pero, aun así, todo desde el Ayuntamiento queremos acometer esa mejora. Y, por otro lado, es el cierre perimetral de la pista polideportiva del Parque de la Libertad, que también es otro de los objetivos que nos habíamos planteado ya en el ejercicio anterior y que, finalmente, no se llevó a cabo y queremos, en este ejercicio, hacerlo. ¿Alguna intervención más? Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta porque también se deriva de la moción que presentamos en su día, que fue apoyada por unanimidad para la remodelación de las instalaciones deportivas del área de Ferrota. En este caso son los campos de fútbol que están en una situación lamentable, especialmente el sistema eléctrico. El año pasado no hubo electricidad en el campo y, después, los vestuarios o servicios públicos que están en un franco deterioro. Nosotros, en ese sentido, instamos también, y lo hablamos cuando planteamos la moción, de que había que aprovechar para hacer otras obras menores, para dejarlo un poco presentable, mientras se pueda hacer una inversión adecuada para crear una ciudad deportiva o algo similar en su día. Y eso significa, entre otras cosas, reponer las redes tras las porterías, completar el cierre perimetral y el cierre del campo de arena, que recuerdo que el campo de arena no está cedido al hispano, y además mejorar el piso del campo de arena y hacer algún sistema por el cual, cuando llueve, no arrolle y se llene lleno de canales, porque, insisto, ese campo no está cedido. O sea, que, en teoría, su mantenimiento no correría a cargo del hispano, aunque lo utilice también, como lo podrían utilizar otros equipos. Por eso creo que es el momento de no quedarse solo en los vestuarios y la instalación eléctrica, que es lo muy importante. Y, en ese sentido, efectivamente, el contrato o el convenio con el hispano contempla el mantenimiento. También es cierto que, bueno, estas inversiones pueden ser más allá de lo que es un puro mantenimiento. Son cuestiones ya de cierto cariz que ya pasarían del mantenimiento, la reposición de las instalaciones eléctricas, que parece ser que se va a hacer fuera de la recuperación de las torretas, por su inviabilidad y colocando otro sistema de iluminación. Pero, bueno, ¿qué quiere decir? Que yo, en ese caso, pediría que se completaran las pequeñas obras, que, además, se pueden hacer con personal propio del ayuntamiento, para dejar eso, para no centrarse solo en lo que es pura instalación eléctrica, vestuarios y aseos, que es lo fundamental, y dejar eso un poco en condiciones para unos años, para cuando se pueda hacer la inversión. Y, después, efectivamente, comprometer al hispano a que haga su mantenimiento posterior. Ahora ha habido una renovación en la Junta Directiva. Parece que se están trabajando con mayor seriedad y rigor e instarlos a que, una vez remodeladas, pues hagan el mantenimiento que se precise, siempre contando con las limitaciones presupuestarias que tiene un equipo de esas características. Es decir, que, bueno, otros equipos tienen otro tipo de convenios que pueden alquilar las pistas. En este caso no hay campo de hierbo, no se puede alquilar nada, no pueden sacar ningún beneficio de las instalaciones y, entonces, no es comparable o determinadas instalaciones que se pueden alquilar y sacar un beneficio que se pueden utilizar después en el mantenimiento con unas instalaciones que son, por su propia naturaleza, inalquilables, ¿no? Es decir, porque se destrozarían inmediatamente. Entonces, yo animaría a que no se quedara solo en esa instalación tal, sino que, completando con el servicio de obras del ayuntamiento, se haga una remodelación de todos estos aspectos que digo, que además son de orden menor, ¿no? Es decir, porque colocar unas redes tras las porterías no creo que sea una gran inversión. Reponer el cierre en las zonas que están derruidas, que son zonas muy concretas, son tal. El cierre de madera del campo de arena, que ya digo, además es titularía municipal, también es poca cosa, porque son algunos maderos que están tal. Y yo creo que en ese sentido... Y después yo sí estaría también a revisar la grada, especialmente la descubierta, porque yo creo que puede haber algún problema ahí, sobre todo en la barandilla que tiene detrás de Metálica, de que está en algunos sitios osidada y en otros sitios desprendida. Y ahí la gente se apoya, no vaya a ser que algún día haya alguna desgracia, y mirar a ver la seguridad de esa instalación. Sí, señora Triguero. Bueno, a eso solamente responder, señor Quiñones, que las inversiones se pueden acometer en la medida en que hay ingresos por este ayuntamiento. Entonces, todavía en el pleno anterior trajimos las tasas y yo creo que el uso de las tasas y el uso de las instalaciones también tiene que conllevar el que permita hacer una inversión. Es decir, las tasas deberían de dar para cubrir los servicios y en la medida de lo posible para renovar parte de las instalaciones o para, por lo menos, realizar un mantenimiento. Si no subimos las tasas, que es la fuente de financiación que tenemos, pues es muy difícil que consigamos hacer inversiones o nos es más difícil. Por eso es importante que sí, que es verdad que todos los grupos políticos tenemos y es muy fácil que nos pongamos de acuerdo en acometer inversiones y mejora de instalaciones, pero que no nos olvidemos que tenemos que tener una fuente de financiación para poder acometer esas inversiones. Y la fuente de financiación no cabe lugar y no cabe otra. Es por nuestros impuestos y por nuestras tasas. Cuando traemos una propuesta de tasas no se ve aprobada, incluso cuando son razonables con actividades que son nuevas para el municipio, pues ahí luego nos genera bastante dificultad a la hora de acometer esas inversiones. Y aquello que no se mantiene se deteriora. Y un mantenimiento no realizado durante varios años conlleva luego que se tenga que hacer una inversión. Con lo cual, el que el hispano haya decaído en su deber de realizar ese mantenimiento posiblemente conlleva que ahora mismo haya que hacer inversiones. Otras, por supuesto, están condicionadas a que claramente son ya desde su inicio inversión. Pero pido que se piense también en este otro tema. Es decir, estamos tirando de remanente, lo tenemos, se utiliza. Pero que no olvidemos que el ayuntamiento tiene que ser capaz también de generar sus propios ingresos para poder hacer esas inversiones. Y en este caso no obtuvimos el apoyo de la oposición. Señor Galán. Bueno, el Grupo Municipal va a aprobar esta propuesta. Puesto que hay una moción, en la moción no la podíamos poner en la idea, hay que probarla. Respecto al cierre de la pista polo-deportiva, es un tema que llevamos nosotros el tiempo con ello. Nosotros nos parece que es poco dinero. Pero bueno, lo importante y positivo es que se van a crear las partidas presupuestarias y aquí, a partir de ahora, si falta necesidad de dinero, se va a poder inyectar. Hasta ahora no viene una partida y no podemos hacer nada. Por lo tanto, bueno, si el tema de reparación del campo de fútbol y tanto por la pista deportiva, si el concejal de deportes tiene dinero, que lo pongo en duda, entonces me imagino que tirará por el tema y dará a solucionar el tema. No va a poder solucionarlo todo este año, imagino, porque reparar la ferrota va a suponer una cantidad importante de dinero, mucho más de lo que figura aquí, pero bueno, la intención es que haya una partida abierta y ahí podemos inyectar dinero cuando haya. De todas maneras, es verdad que el año que no tienen electricidad, pero usted es consciente igual como yo de la mala gestión, la deuda con hidroeléctrica, que encima no renegociaron para hacerlo como tal, hasta que hidroeléctrica los han metido en contencioso, lógicamente, y ahora pues esa instalación para darle otra vez a ellos, al club, desde luego no se lo va a dar con esa deuda que tiene con ellos. Y desde luego, esa instalación, pues para dar el nuevo enganche hay que cumplir la nueva normativa, etcétera, etcétera. Y eso no es culpa del ayuntamiento, es culpa de mala gestión. Las cosas son como son, o sea que las responsabilidades también están en la otra parte. Hay que echarles una mano, hay una nueva directiva, bien, vamos a echarse, y vamos también a ver cómo funciona, vamos también a ver cómo funciona, porque yo recuerdo que este ayuntamiento ya hace muchos años, con otra deuda inmensa del hispano, puso nueve millones y pico de pesetas de aquellos años, o sea, es que no podemos estar rescatando un equipo de fútbol de continuo, no es de recibo, y más en estos tiempos, y lo que le dice la concejala, si no generamos ingresos, difícilmente podremos hacer inversiones también, pero bueno, cada cosa en su sitio. Bien, votos a favor, unanimidad. Pasamos al siguiente punto, resoluciones, dar cuenta. Sí, señor Galán. Tengo aquí 14, pero son todas iguales, pues tema de… 14. 14, sí, pero… no, 14. Ah, vale, 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 que pides que… Me vale con una, porque es abono de declarando caducidad de procedimiento de sancionador, son esas que no, que por caducidad… Yo pregunto una cosa, ¿hay muchas más que estas? Pues que se lo diga la secretaria, porque sinceramente estamos sacando del cajón. Eso. No, le he puesto una más, que no… Pues a saber las que aparece. Y el último punto, control de órganos de gobierno, ruegos y preguntas. Nadie. Bien, pues muchas gracias. Levantamos sesión y si alguien del público tiene alguna pregunta… Bien, muchas gracias. Gracias.